Música Bueno, arranca oficialmente este segundo opio de esta onceava temporada Segunda temporada, digamos, segunda temporada en streaming Y bueno, estamos, además de Adrián y yo Este año tomamos la decisión de poner otras caras Para que puedan mirar otras caras y no solamente nuestras caras feas Queremos que haya otras caras feas Y bueno, estamos con Dante, Dante Sabato, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por convocarme No, por favor, Dante hace muchas cosas Es una persona mucho más cool en el mundo de esto O sea, trabaja ahí en los supermedios del streaming Además es sociólogo Y bueno, escribe en Revista Urbe Y no sé si escribís en algún otro lado Pero yo te sigo en Revista Urbe Sí, Urbe es escribo y edito en Revista Urbe Muy bien, bueno, ahí tienen Escribe y edita Revista Urbe Y un poco a partir de... Bueno, Revista Urbe, por si no saben, es una revista online argentina Que está muy buena Que si no la están siguiendo y no la tienen Les recomendamos que lo hagan Porque está muy bueno lo que hacen Es tipo una revista de cultura, política, sociedad Y muchas otras cosas Tiene un perfil que en algunos puntos Se parece a algunas cosas que nos interesan en el opio Pero bueno, agrega además mucho más contenido Llamémosle social y político Pero tiene como un... Podemos decir que tiene un interés en muchos de los temas que nos interesan La cibercultura Pero también en general internet, la web y todo ese tipo de cosas Así que si no la están siguiendo, síganlo Así que este... Nada, eso en primer lugar Y en segundo lugar, hace poco Hace menos, no sé, era un mes Dante publicó ahí una nota Que justamente se llama Acá tengo el título interés Se llama Internet ha muerto, viva internet Que es acerca de uno de los... Bueno, capaz que es el tema disparador Del que vamos a hablar hoy Voy a dejar ahí en el chat La nota Y también la voy a poner en las... En las plataformas Mientras me sigue caminando por el río del gato Este... Bien Ahí estamos, ahora sí Bien, y lo estoy publicando ahí Y bueno, en esa nota Habla Dante de la llamada La Death Internet Theory O teoría del internet muerto Que... Si querés Dante, contanos qué es Como más allá de que... Por ahí alguna gente sabe Está bueno ir contando Que nos cuentes vos para... Como para ir entrando un poco en tema Sí, dale O sea, justamente como decís vos Creo que la teoría es un poquito El disparador de esto Últimamente se hizo bastante viral En Twitter y en este... Bueno, en la red social Antes conocida como Twitter Y otros espacios Así que ganó bastante popularidad Pero existe hace varios años Es originalmente una teoría conspirativa De verdad Gente que cree que Internet es Casi un espacio Completamente vacío Donde todas las cuentas que vemos Todas las publicaciones que vemos Lo del contenido Es todo creado por bots Y cuentas automáticas Probablemente armadas por Y acá elegí tu conspiración preferida Por el Deep State estadounidense Por Putin Por los reptilianos El ciudadanismo internacional Lo que se te ocurra Pero bueno La idea es esto Internet como un espacio Que funciona casi automáticamente Por bots que publican cosas Y son liqueadas por bots Y compartidas por bots Y los humanos reales Como acá no vemos las caras Somos más bien poquitos En un post apocalipsis zombie Del online Que después tiene Esa es la versión hardcore Y la versión original Además más conspiranoica De la teoría Después yo diría Que el concepto Internet muerto Se usa para hablar más bien De la De esta cosa Que está pasando Efectivamente De una gran cantidad De cuentas automáticas Publicaciones creadas por IA Y publicadas por IA Y comentadas por IA Que es una cosa Que efectivamente existe Digo No sé ¿Cuál es la policy de Twitch Para malas palabras? Los Twitch se puso en bio Que polulan en X Es una señal muy clara De eso Exactamente Casi que Casi no hay otra cosa Que eso Que puse sin bios Exactamente Y bueno Digamos que Eso que Que comentaba Dante Es Es como un tema Bastante interesante Por varios aspectos ¿No? Obviamente Uno de los Primeros puntos Que nos interesa Es en sí La propia La propia Teoría ¿No? Que está Que es interesante Digo Bueno Los que nos siguen Hace pila Saben que Que Bueno Nos interesan bastante Las teorías conspirativas ¿No? Pero además De Bueno De hecho es mi tema De tesis Algo además Se estudió bastante Acá Sí, sí, sí Pero además De nuestro interés En las teorías conspirativas Algo que está Me parece que está muy bueno Que tiene Que tiene Esta teoría No es que esté bueno En sí Pero que es interesante Sobre la teoría Es justamente Que nos permite Conversar sobre otras cosas ¿No? Nos permite hablar de Como decía recién Dante Acerca de De esa cantidad de bots Que dicen Puse envío Pero en general De la cuestión de los bots Y también está bueno Para hablar de De cómo realmente Funciona internet ¿No? Y que en realidad La cantidad de automatización Que tiene metida Internet Y que por ahí No sabemos O no nos damos cuenta Y que están en la vuelta Más en la época En la que Todo parece ser hecho Por inteligencia artificial Desde ¿No? O sea Desde Las Toda esta cantidad De bots Que dicen Cosas envío Hasta Bueno Los póster De películas Algunas nuevas ediciones De Magic De Geathering Este Y que bueno Que parece que Están haciendo cosas Con inteligencia artificial Imágenes con inteligencia artificial O bueno Los posteos Que repostea El presidente de Dante ¿No? Este Que también ¿No? Hay mucho contenido De inteligencia artificial De hecho Yo creo que Ya que estamos En el mismo flyer De la nota La imagen de la nota No está hecho Con inteligencia artificial Pero está retocado Está completado Con IA Este Así que Hay como una especie De circuito Ahí que se completa Y sí Claro Pero es que Ahí hay mucho Y capaz que es un tema Del que podemos empezar A hablar en un rato Para O sea Porque la idea Es un poco cambiar De Empezar a usar Estos disparadores Podés cambiar Pero capaz que está bueno No cambiar enseguida ¿No? Y seguir hablando Un poco De la Internet of Theory ¿No? Pero Pero bueno Capaz que podemos No sé Dante Vos nos podés contar Cuando empezó Alguna cosa de esas Más allá de que Circula Cepila ¿Cuándo empezó? ¿Y cómo ha circulado más? ¿Y cuál ha sido Un poco El camino De esta De esta teoría Compirativa? Sí Me parece que es Medio difícil Ubicar exactamente El momento Porque es una teoría Que por su misma definición Está muy en línea Está muy descentralizada En estos Foros Y qué sé yo Creo que el espacio Del foro Es un espacio Muy clave Para la circulación De teorías conspirativas Porque lo sabrás Mucho mejor Que yo La El punto de origen Que se ubica Generalmente De la De la De la De la Internet Theory Es Si no me equivoco 2019 O sea Es una cosa Bien como Pre-pandémica Para ubicarla Este Que Entiendo yo Con La transición De la vida entera Hacia lo digital En 2020 2021 Va a tomar Como Un poquito Otro cariz O sea Hay algo muy Estos últimos Cinco años Que Hay una serie De condiciones Que permiten Que una teoría Conspirativa Como esta Tenga el nivel De La envergadura Que llega a tener Que por un lado Hay avances técnicos No quiero No quiero seguir Girando para el lado De la IA Pero obviamente Los desarrollos En inteligencia Artificial Y automatización Han ido muy Rápido Este Bueno No me acuerdo Cuando es exactamente El takeover De Twitter Por Musk Pero Ahí hay toda Una cosa Muy interesante Con los bots Digo Parte De la Como la Campaña La promesa De campaña De Musk Es acabar Con los bots Y de hecho Sigue siendo Su promesa De gobierno Similar A la promesa De mi presidente De acabar Con la casta Ha tenido Ningún tipo De consecución Sino más bien Todo lo contrario La multiplicación De los bots Es enorme Lo que se han perdido Son muchas cuentas Automáticas De otro tipo Las que eran Automáticas Pero dirigidas Las que publicaban Todos los días Una frase De los Ramones Que se yo Estaban marcadas Como bots Exacto Estaban marcadas Como bots Exactamente Si Pero bueno Lo que pululan ahora Son otros bots Porque hay un modelo Económico distinto Que me parece Que es otro Segundo tema Para dejar Como en el En el corcho Para tocar más tarde Pero la ¿Cuál es la base La base económica Del funcionamiento De internet Que habilita La automatización Y bueno Y también El pensamiento Copilanoico Que es lo que vende En un punto Si exactamente En ese sentido Creo que está bueno Yo me enteré Por Reddit De esto Posiblemente Adrián también Porque Adrián Es muy De andar Redditeando Por ahí Y me enteré Por ahí 2020 Capaz 2019 2020 Y justamente Lo que llamaba La atención Y ya cuando lo decían Lo decían Un poco En joda Pero el gran tema Era la Era eso Que la teoría conspirativa Muchas veces Crece también Por el joda Y alguno Que se la termina Creyendo Porque era joda En eso Yo la relacionaba En un primer momento La relacioné un poco No sé si conocen La teoría conspirativa O verdad No lo sé Acerca de que Finlandia No existe De hecho Hay un subreddit Acerca de Finland Conspiracy Que es un precioso Subreddit Que se lo recomiendo A todo el mundo Que disfrute De las cosas divertidas Porque obviamente Nadie cree realmente Que Finlandia no existe Creo Pero Pero justamente Es un poco Esa misma idea La idea Esa Una teoría conspirativa Un poco Un poco fringe O sea Muy Digamos Rara Pero que Genera cierta simpatía Por alguna razón En el caso De la conspiración De Finlandia no existe El argumento Era Creo que a un tipo Le preguntan ¿Cuál es la teoría Compirativa? ¿Cuál es la cosa Más loca Que creías de chico? Y él dice Mis padres Para mis padres Finlandia no existía Y el argumento Era que Lo habían inventado Lo habían inventado Tipo Las Naciones Unidas Y Y el comunismo internacional Y Rockefeller Básicamente todo esto Dentro de esa lógica De De Compiracionismo Surgido de la John Birch Society Ese Compiracionismo Antisemita Pero Anticomunista Anti Lo que se llama Globalista Pero También Antiglobalización En general Dentro de ese marco Claro La idea De De Que un país Llevando adelante Políticas progresistas Pueda tener Los buenos resultados Que tenía Finlandia Ese era el asunto Estaba inventado Porque era imposible Que realmente Llevando las políticas Que llevaba Finlandia Te pudiera ir bien Entonces era obvio Que era inventado Además Obvio Estaba al lado de Rusia Claro que tenía que ver Con los comunistas ¿No? Era muy rara la idea Pero Tiene que ver ¿No? En ese sentido Y en cierta medida A mí En su momento Me hizo acordar A eso ¿No? Cuando la conocí Porque Justamente un punto Al menos para mí Me pareció interesante Era Que tenía muchos elementos En común No porque Tenga efectivamente Elementos semánticos En común Sino porque tenía Esa formalidad Del elemento en común ¿No? Digo Cuando este pibe Le cuenta eso Le era chico Estamos hablando De los 90 O capaz que Fin de los 80 Obviamente El tipo de discurso Principal Era un discurso Mediático Bien distinto Al contemporáneo ¿No? Estamos hablando De que eran medios De Medios electromagnéticos En particular La tele Diarios Y bueno Electromagnéticos Y mecánicos ¿No? Y la prensa Y también Digo Muchos medios Este ¿No? Lo que era la radio Pero El hecho De que posiblemente Los padres de este loco Se comunicaran por O bien por radio local O boletines locales Pero es muy posible Como pasaba con mucho Del conspiracionismo Sobre todo En los 90 Que se comunicaran Por BBS O sea También por espacios Marginales De la web ¿No? O sea Había mucho De eso Había mucho De hecho Lo hemos hablado Varias veces ¿No? La ultraderecha Y el conspiracionismo Fueron Siempre han sido Early adopters De las tecnologías ¿No? En particular Las tecnologías De comunicación Entonces Nada Es como que tenía Tenía esos elementos En común Que lo hacían Y bueno Y por otro lado El hecho De que es Relativamente inofensiva Más allá de que Obviamente Detrás está todo El antisemitismo Está todo El sexismo Digo Supremacismo Y todo eso Siempre aparece metido Pero Pero era Relativamente Inofensiva Al menos En lo explícito Con lo cual Era relativamente Simpática ¿No? Equivalente también A que Paul McCartney Está muerto O ese tipo de cosas Entonces Me parecía Me parece que es interesante No sé si Ustedes están de acuerdo Tiene como ese interés De ser ganchera Además ¿No? Con lo cual Genera un poco Ese consumo irónico Sí Me parece interesante Esa cosa De la ironía Que está basada También en La idea De nunca podés Dejar caer La fachada ¿No? O sea El chiste Tiene que ser Total Al menos Dentro de su Reddit Este Que bueno También ese tema Vos decías Nadie cree que Finlandia no existe Probablemente Algún loquito Crea Si hay gente Que cree que La tierra es Este Cuadrada O plana O lo que sea Este O bueno Pienso en otras Teorías concretivas Que los pájaros No existen Que los árboles No existen Hay algo Del no existir También ¿No? Que creo que es muy Interesante Como las cosas Que O sea Una teoría Tiene que ser muy radical Cosas que son Cotidianas Para vos En realidad Son mentiras Un país Que está en el mapa Un pájaro Que lo escuchas Que está en el árbol O toda la gente Con la cual vos Interactuás En tus redes Este ¿Qué podría Querer decir eso? ¿No? Como que Es una cosa De la Matrix La totalidad De tu vida Es en realidad Una pantalla Ese es un tema Clave Yo cuando estaba Laburando Sobre teorías Compirativas Uno de los puntos Que veía Era justamente La necesidad De la totalidad La teoría Compirativa Por eso yo hago Esa separación Teoría Compirativa Y teoría de la Compiración La teoría de la Compiración Es una sola De una sola Compiración Y es total ¿No? Y ese es el tema Central ¿No? De hecho En cierta medida Lo pensaba Un poco Como Levi Strauss Y Marcel Moss Piensan El maná ¿No? Esa cosa Que está en el Medio Y que le da Sentido A todo Lo demás ¿No? En la Introducción Al libro De Marcel Moss Levi Strauss Hace ese análisis Del concepto De maná Que bueno Lo desarrolla Marcel Moss También ¿No? Y ahí justamente Eso que plantea Es ese rol Levi Strauss Desde su Estructuralismo ¿No? Digo Pero también Medio Lacañá ¿No? Lo ve como Medio parecido A lo que es El Digamos Es el Objeto A ¿No? Es que es Dador de sentidos A las demás cosas ¿No? Entonces En gran medida Es la necesidad De la totalidad La teoría conspirativa Al menos En su configuración Por lo menos Su configuración Postmacartista Es de la totalidad ¿No? Este Hasta el Macartismo Se podía Digo Hay momentos A eso voy Como eso es importante Hay momentos En los cuales Hay conspiraciones Acá y allá Pero Pero a partir De cierto momento La teoría conspirativa Empieza a ser una teoría De todo Entonces Todo tiene que estar Adentro Y no solo Todo tiene que estar Adentro Sino que hasta Aquello que Es lo que decís vos Hasta aquello que Es más estúpido Pensar que Que es parte De la conspiración Es parte de la conspiración ¿No? Lo de los La idea de que los pájaros Son Son unos robots Pequeños Que nos espían Más allá que Sí Posiblemente Hasta haya surgido Como un chiste Tiene ese apil Porque es Este Porque Habla de esa radicalidad También Y después hay otro tema Que creo que no es menor Y que eso Lo podemos recontraver No solo en los Comprisonistas Explícitos Sino también Bueno Vos Dante Lo verás mucho En la gente partidaria Del actual gobierno De Argentina Que tiene que ver Con poner en duda Hasta las cosas Más básicas Porque Eso Eso te Construye a vos En una lógica También de cierta Economía De lo edgy ¿No? Si se trata De ser el más edgy Claro Es re enorme Creer que Que en realidad Los judíos comunistas Que tienen bancos Y viven bajo tierra Y son medio lagarto Y viven bajo tierra Dominan el mundo Eso es re enorme ¿No? Eso lo puede pensar Cualquiera Pero Pensar que Todo internet Está manejado Por Por robots Y que los pájaros Son una especie De drones Hechos para espiarnos Eso ya Es otra cosa ¿No? Si Por ahí se puede pensar La conspiranoia O la conspiración Como un opuesto Como una inversión Pervertida De la crítica ¿No? Que también es la crítica De todo lo que hay en la vida Y de lo cotidiano Y de lo que se yo La crítica ¿No? Marxista Que se yo Frankfurtiana Lo que sea No, pero digo Me duele citarlo El que dice esto Es Zizek bastante El que hace un análisis En la línea Pero cuando dice eso Está bien lo que dice Todos los desvaríos Que tuvo después Todos los desvaríos Que tuvo después No, eso es El sublimo objeto Es el primer libro Además Por eso El judío Como Su último objeto De la ideología Sí, sí Bueno El hecho De que vuelva siempre Al antisemitismo Es muy claro No sé cuál será La conexión específica De la tele Y el intern muerto Pero seguramente Seguramente Toque con Con algún antisemitismo En algún lado Es medio inevitable Sí También ahí Creo que hay un punto Que Que señalás vos ¿No? Acerca de la crítica Que es que Hablando de teorías Compirativas Tanto Jody Dean Que Jody Dean Es una politóloga Estadounidense Como Mark Fenster Que Mark Fenster No me acuerdo Si es sociólogo O qué onda O politólogo Los dos Tienen un encare crítico De lo que es La tradición histórica De la crítica Estadounidense A las teorías Compirativas Que la veían Como una cosa De loquitos Y dicen Bueno Pará Pará Pero los tipos También están Haciendo una crítica Desde una posición Que por ahí Es estrafalaria Y está mal Y no nos gusta ¿No? Pero Pero tampoco Nos hagamos Como que es normal Lo demás ¿No? Como que tampoco Nos hagamos Como que todo Lo otro es normal ¿No? Y ahí Dean Da un ejemplo Que es súper claro Que es el caso De los narcos De la CIA Todo lo que fue El caso De los contras Y el tráfico De crack Financiado por la CIA En Los Ángeles Para darle plata A la contra Nicaragüense ¿No? Y justamente Lo que decía Dean En cierta medida Ese conspiracionismo Que bueno Encima era Parece que la verdad O sea Parece que la verdad No O sea La única evidencia En contra Es que la CIA Dice que es mentira Pero después Hay pila de evidencia Dura Declaraciones De los narcotraficantes Declaraciones De la gente De la vuelta ¿No? Diciendo que sí Que era verdad Este Pero Más allá Del hecho De que es verdad O es mentira La posición Esa que Fue claramente Señalada Como conspiranoica Era Era una posición También crítica Entonces fue Como también El lugar Al que se movió La crítica Y de hecho Lo vemos Pila Por ejemplo Durante el COVID ¿No? Como cierta crítica Se movió Hacia Hacia el Compiracionismo Estúpido Pienso por ejemplo El caso Agamben ¿No? Que pasó de ser Un comentarista O un Un comentarista No Pero pasó de ser Un intérprete De Foucault ¿No? Y un Foucaultiano Tiene una interpretación Absolutamente Compiracionista Del concepto de biopoder Hay un Post de Tumblr Viralizado Como meme Que dice Que hay dos tipos De teorías conspirativas Una es Antisemitismo Y la otra es No es una teoría conspirativa Sino es algo Que la CIA Ha admitido Públicamente En más de un documento Liqueado Les pasé La imagen En el chat Si, si Es este Eso Eso repasa Y justamente Creo que El punto El punto Central De eso O al menos Uno de los puntos Este Centrales De eso que señalás Tiene que ver también Con Con el hecho Que efectivamente Hay Compiraciones ¿No? O sea Es un poco De la crítica Que hacen Tanto Fenster Como Dean A las tradiciones Históricas ¿No? Digamos que Por más que son Relativamente Progresistas En su mirada ¿No? Porque el Compiracionismo Está muy anclado A la Está muy Anclado A la A la Ultra derecha Pero Lo que Pasa pila Con eso Es que Hay una Posición Progresista Que en realidad Es como Lo que ya comentaba Bueno no En realidad Hay una Política Normal Correcta Adecuada Y después Están estos Loquitos Compiranoicos Y esa Política Normal Correcta Adecuada Era Pat Buchanan O sea O sea Que era Explícitamente Supremacista Y trabajó Con Nixon Y con Reagan O sea El bipartidismo ¿No? Lo que Se comenta En chiste El Sensible Bipartisanism ¿No? O sea Tipo El bipartidismo Sensato ¿No? O sea Gente que es De recontra Extrema Derecha Pero Ah no Bueno Pero hay que Llegar a estos Acuerdos Con los Demócratas Para sacar Estas leyes Básicamente Para financiar Las armas Es que hay algo Interesante Creo que es que Hay un componente Particularmente Yankee De la teoría Conspirativa Contemporánea ¿No? Sí, claro Me parece que tiene que ver Con sus tradiciones Culturales Incluso en un punto O sea Por ejemplo La tradición De enseñar Creacionismo En las escuelas Bueno Digo De ahí Al Que se yo Al geocentrismo Hay un paso Bastante Bastante Chiquito Bueno Y el hecho De vivir en un país Que tiene efectivamente Una serie De agencias Inteligencias Realizando Conspiraciones A nivel Global Y admitiéndolo Después Y bueno No sé Como creo Que la teoría Conspirativa Número uno Hoy en día Es Cuánon Es la que No se puede dejar De pensar La que No puedo dejar De pensar Porque es Una teoría Conspirativa Convertida Nacida Completamente En Forchan Y convertida Absolutamente En un movimiento Capaz de hacer Una toma Del Capitolio Y parte central De la campaña Electoral Del tipo Que posiblemente Gane Esa Absolutamente Es la campaña Inorgánica Digamos La campaña Inorgánica De Trump Está directamente Relacionada Con eso Bueno Pero está relacionada También con Con el Internet muerto O sea Me parece Que tiene mucho Que ver Vengo leyendo Muchas cosas Sobre Sobre QAnon Y mucha gente Habla de Cómo se Contagia Digamos Hay un vocabulario Muy médico Para hablar de estas cosas Pero En la gente Sola en la casa Viendo Viendo Fox Y Participando En foros Donde te Autoconfirman Lo que ya sabes Y hay algo De ese contenido Que se replica A sí mismo Lo automatizado Que bueno Tiende a O sea En vez de ser Un círculo Un espiral Bueno En vez de ser un círculo Es un espiral Lo quiero decir O sea Algo en esa confirmación Que termina Llevándote cada vez Más Se la conspiran hoy Sí En ese En ese punto Creo que está buena Una cosa que señalás Que tiene que ver Con el Con bueno Estar ahí En ese lugar Encerrado En los foros Y como esa Recursividad Y ahí tiene Una cuestión El llamado Efecto burbuja Perdón Efecto burbuja No El efecto Cámara de eco Efecto burbuja También Pero por otro lado Pero el efecto Cámara de eco Que eso ha sido Bastante estudiado Y que tiene que ver Con Con bueno Mucho con las Plataformas sociales Pero también Con el tipo de medios Que consumís O sea Si vos consumís Si vos cuando vas a buscar Un medio Detrás a Fox Y a Breitbart Vas a ver Fox y Breitbart Y de hecho Algo interesante Por ejemplo Y es que Durante los primeros meses Al menos De 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 Cuánon Cuando todavía No era un fenómeno masivo Mucha gente se enteraba De que era Cuánon En los No en No en las publicaciones De Breitbart Sino en los comentarios De Breitbart Breitbart es un Un medio De extrema derecha Estadounidense Que está Fue muy importante En el momento Previo A la elección De 2016 Entonces pasaba Pila eso Pero también Después había Pensemos en Facebook Que como en Facebook Se da esa lógica De la red Egocentrada Claro Yo soy amigo De gente Que piensa Cosas parecidas A mi Que a su vez Son amigos De gente Que piensa Cosas parecidas A ellos Entonces Esos diagramas De Ben En gran medida Se solapan Entonces En un momento Claro Parece como Polenteado Lo que sea Que diga Otra persona Que eso es algo Que en cierta medida El sistema Digamos De medios Centralizado No tenía Tenía otros mil problemas Por ejemplo Que un medio Que no estuviese Dentro de la hegemonía O sea Una serie de ideas Que no estén Dentro de la hegemonía De esos medios Centralizados No tenía forma De entrar en el debate Lo cual era Igual de peligroso Que Que estas otras cosas Pero Pero tenía Pero digamos Que ese cambio Mediático Tiene mucho que ver La cuestión De cómo se dan Esas Este No Como cierta lógica De redundancia En ese sentido Lo podemos pensar Desde Desde Shannon Incluso De que Empieza a haber Una redundancia Sobre lo mismo Y hasta que Hasta que Es una especie De sistema muerto De información Porque es todo homogéneo Y No hay Y no hay variación Y es como La entropía absoluta En ese sentido Creo que eso pasa Pila Y Es una de las razones Al menos yo lo atribuyo Es una de las razones Que yo le atribuyo Al crecimiento Del conspiracionismo Sin duda No es la única ¿No? Otra vez El hecho De que exista la CIA Haciendo las cosas Que hace la CIA Contribuye mucho A que se piense eso O sea Este Entonces en ese sentido Creo que Creo que es importante Después bueno Hay factores también Que no hay que dejar de lado Y que tienen que ver Con que gente poniendo guita Para que estos discursos Este Circulen ¿No? O sea Las organizaciones Paleoconservadoras No No Pensemos el caso De Vox En España De España Metiendo plata En En Latinoamérica En particular En Argentina Es el caso que se sabe En México Se sabe Posiblemente en Brasil No lo sé Eso no lo sé En cualquier momento Acá Este ¿No? Digo Creo que también Eso Eso es un tema ¿No? O sea Las telecompirativas También han recibido Un empuje de guita De hecho Mantener Granjas de bots No sale 50 mangos Bueno A eso iba O sea No solamente La guita Dirigida directamente Hacia una campaña Específica Sino la estructura Económica Que genera Internet Donde es rentable Tener una granja de bots Y la granja de bots Es ¿Viste? El objetivo Para que la puedas poner Son muy dispares Pero hay unos Que son obviamente Más rentables Que son estos Ni hablando De las campañas De acoso De lo que haga falta Este Las tenemos seguido Digamos Unas y otras Pero bueno Se ha generado Una economía De la atención También Que eso Me parece muy importante Donde Mantenerte conectado Y viendo anuncios Porque la verdad Es que económicamente El modelo mucho No cierra más que por anuncios Y por los anuncios Tampoco cierra Y eso requiere Una serie de Discursos capaces De sostener eso Creo que el discurso Conferenóico Es muy capaz De sostener la atención De alguien durante horas Dándole explicaciones Que tienen que ser Necesariamente Cada vez más absurdas Porque Va llegando a ciertos Límites de la imaginación Y eso es lo que Me parece tan complicado Porque Una pregunta es Bueno ¿Cómo desarmarlo? O sea Yo sé No sé Pero me imagino Cómo Desde lo argumentativo Responder A una Teoría competitiva Y entiendo Los componentes Más sociales Que hay en torno a eso Pero ¿Cómo respondes Al problema estructural Desde internet? O sea Desde la estructura Del espacio en línea Eso es muy difícil Porque los incentivos Para ese tipo de cosas Son muy altos ahora Eso es lo que me parece En un punto Tan Tan vil Y porque Tampoco hay una forma De localizarlo Porque Yo qué sé Vos pensabas En la granja de vodka Es una computadora O sea Listo Es una computadora Conectada a internet O sea Y mandando con un programita Que hace las cosas Y si no te gusta esa Lo subís a algún lado Lo bajás en otro país Y lo haces andar ahí también Ni siquiera es que El factor de la Desterritorialización Es importante Creo que ahí Adrián Capaz que vos tenés Algo para comentar Respecto al valor Al factor de economía De atención Que vos lo has laburado mucho Y bueno Justamente en realidad Yo creo que esto último Que vos decías Dante Cómo lo agarrás Este tema en internet Por la estructura de internet Y acá mismo Hablamos pila De justamente Esa economía De internet Que en realidad Es como vos decís Esa economía De la atención Pero que sí Mencionamos muchas veces Que fue la que empezó Google Y que fue lo que pasó Después de la explosión De las .com Que era justamente Lo que se hablaba Internet al principio Que lo estamos repitiendo Varias veces Es Internet está buenísimo Pero le falta Cómo hacer guita Eso es lo que se decía De internet al principio Esa guita empezó a hacer Primero las publicidades Y luego La publicidad programática Y ahí Google Tuvo mucho que ver Entonces Todo esto que ustedes Hablan de De las conspiraciones Es verdad Que tiene su lugar Pero también Es verdad que esta En particular Si Si bien Si bien Esta Tal vez un poco Por los lols O lo que fuera O esa Memetización Que vos hablaste También Dante Si Es más bien Llevada a cabo Por gente Que está dentro De internet Como Como trabajadores Como gente de tecnología Digamos Eso es lo que quiero decir Gente que sabe De Que en realidad Ya desde hace mucho tiempo Hay mucho tráfico en internet Que es solo bots De ahí viene un poco Del problema De que Se empezó a generar Cuando Cuando Google Empezó a A traer Su Propuesta De Ads Ideas programáticos Y sus búsquedas Y lo que fuera En que Ya incluso Se estaban generando Páginas Muertas Con contenido Que se robaron Otras páginas Para que Simplemente Los bots Las visitaran Para 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 tener Víos y ads Y eso Mismo Google Fue el que El que Ayudó a eso Desde un principio Porque era Fue ese tipo De De Economía La que Funcionaba Este Si acá También Hablamos De este De lo que Decía Este tipo FAU Que Habla de Justamente El El Fraude En internet Y Varias De las notas Que Varios de los Artículos Que Hablan De ese Internet Muerto Desde 2008 Para Adelante En realidad Mencionan Mucho De lo Mismo De La Del fraude Que hay En internet Bueno En los Influencers Por ejemplo En las cuentas Falsas Que se Hacen Para Inflar Para inflar Los perfiles Solo para Para tener Más influencia Justamente Y poder salir A vender Eso Mira Me sigue Tanta Gente Que Al principio Obviamente No Era tan Fácil Chequear Si eran Si eran Votes O no Si eran Comprados O no Entonces En realidad Desde el Principio Se habla De que Hubo Un momento Times Decía Estoy leyendo Algunas de las notas Que había por acá Y el Times Dijo Creo que Fue por el 2016 2018 Que Casi la mitad Del tráfico De youtube Era De bots Por ejemplo Este Entonces Yo creo que Hay Que vos decías Dejarlo un poco Un poco para el final Pero es verdad que La economía Que planteó Internet Es una de las Grandes responsables De que esto Se Se forme De esta manera Porque de hecho Este Este impulso Que hay ahora De decir Bueno Si es verdad Que con la inteligencia Artificial Se genera un poco Más todo esto Pero 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 claro El hecho De Por ejemplo De que Elon Musk Agarrara Twitter Y que su 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 campaña Fuera la de los bots Pero que en realidad Lo que hizo fue Multiplicarlos Es porque justamente Introdujo Esta economía De la atención En Twitter Que antes Capaz existía Solamente para Para generar influencia Justamente para ganar Followers Y que luego Y que luego Los pudieras Vos Como influencer O como persona Que tenías muchos followers Caer a una marca Y decir Bueno Pagame Para que yo Te haga esto Y así salió Esa economía Del influencer Pero claro Ahora Es como un Un stage más Del capitalismo Dentro de Twitter Mismo Entonces Ahora Eso mismo Genera plata Si vos Lográs Generar esa cuenta Que Genere las interacciones Que tiene que generar Lo que fuera Eso mismo Te está dando Ese tipo Ingreso pasivo Si querés Entonces Sin dudas En este tiempo Eso se aceleró En Twitter Que es justamente Donde Donde Capaz se empieza A notar más Porque Justamente Esas publicaciones De My Pussy In Bio Y todo eso Y así con todas ¿No? Pero El tema Es que El fraude En internet Por la publicidad Existe Desde el principio Tengo Algunas Gráficas Que no sé Si Nunca Probamos Compartir Pantalla Acá Pero Podría Ver Si Puedo Compartir Esto Si se ve Esto Yo creo Que no Pero Puse En transmisión Ahí puse Creo Que no Igual Igual Me parece Que no La estoy Agrandando Lo suficiente Para que se vea Mejor Pero Esta es una De las gráficas Que vimos la otra vez Que me parece Una de las mejores Como para entender Un poco Esto es Esto es una Nota Del tipo Este Fou Y El problema Es eso Que ves Que el uso De internet Si bien Creció En el correr Del tiempo Por humanos Justamente Lo que se gasta En publicidad Digital Anualmente Fue Mucho Más Entonces Se relaciona De que No es Que la gente Mire más Publicidad Es que Los bots Miran Más Publicidad Entonces Yo creo Que es Nada Es que en realidad Es fundamental Al plan negocios De internet Eso es lo que está pasando Esta Esta teoría De internet Muerto Más allá De la Teoría conspirativa De que se crea De todo eso Y de cómo Se puede aprovechar Tiene una realidad En que Justamente Internet Desde el principio Y en base A la publicidad Es que Empezó Se empezó a generar Una granja De bots Solo para Eso Se hizo No solo Pensando en Influir Como Como ustedes Hablan De la teoría Conspirativa Por ejemplo Para influir Políticamente Sino Para ganar Guita Y eso está Desde el principio Y eso Es uno De los principales Problemas Que hay Al respecto Si me preguntan A mí Es difícil Justamente No por la Estructura De internet Sino por Por el Capitalismo Que hay Adentro De internet Ahora Por el Internet De plataformas Capitalistas Digamos Si En ese sentido Además Digamos Que no es Tampoco nuevo Hace Veintipico De años Cuando se Medía El rating Bueno No sé Ahora Si se sigue Midiendo El rating No sé Qué hacen Pero habían Inventado Aquello El people meter Que era Una cajita Que era Como si fuese Era como si fuese El decodificador Del cable Pero que Vos lo ponía Estaba enchufado Y entonces Medía A ver Quién estaba Mirando la tele Qué canal Se veía Está todo Muy chulo Y eso Supuestamente Era mejor Que llamar Por teléfono A encuestar Porque te daba Los datos En tiempo real No sé Qué No sé Cuánto Y en realidad Medio que Todo el mundo Sabía Que Los canales Que hacen La medida Las agencias De medios Todos Tenían una salita En el fondo Donde había 6, 7 Telen Enchufar Al people meter O sea Es esa Y eso te digo Que pasaba A principios de los 2000 Yo sé que pasaba Bueno Me imagino Que debe haber pasado También Antes Y después Es que mismo En el opio Comentamos No me acuerdo Qué año Cuando hablamos De facebook Por ejemplo Y cómo inflaban Los números De los videos Y así con todo Por eso mismo Cuando decía Que Que La mitad Del tráfico De youtube Uno Un año Fue de bots También es por eso Porque Porque Inflar los números Sirve Y bueno Los inflan Así Con Bots Muertos de internet Y pensemos Por ejemplo También en otro tema Para hablar De eso mismo No sé Hace En 2019 Estábamos todavía En Unirradio Que Cuando estuvimos Haciendo el seguimiento De las cuentas De De redes sociales De los políticos Que En el momento Que se dio La purga De Una de las purgas De twitter Habíamos visto Como un montón De políticos Vieron bajar Tipo 30 40% En algunos casos El número de seguidores Este No O sea Cuando básicamente Era Si Algunos Por ahí Eran usuarios Que se habían hecho La cuenta Y después La habían cerrado Pero en realidad El objetivo Era eliminar cuentas Falsas Y me acuerdo Que ahí también Había habido Bueno El caso de políticos Era importante Porque nosotros Lo estábamos viendo Lo estábamos viendo Un mes Y de repente Vemos como baja Pero en el caso De celebridades Tipo Creo que Selena Gómez Era una Justin Bieber Creo que también Barack Obama Había perdido Unos cuantos Este Era No era un tema menor Era algo bastante común Ya en esa época Mucho antes de Bueno En 2019 Es cuando se empieza a hablar Perdón Dante No, no Digo Está pasando mucho Con la música eso Digo Campañas para Tener una computadora Reproduciendo todo el tiempo 24 horas en loop La última canción de fulano En el volumen exacto Para que te lo tome El algoritmo Para subirle La cantidad de vistas A eso Y eso genera Entre otras cosas Un crecimiento del artista Digo Esas campañas Son tan habituales Que ya ni siquiera Las consideraría trampa No, claro Sí, sí Es parte del Y creo que es súper importante Digo Y en gran medida Es verdad que Una parte grande De internet Siempre está automatizada Pienso por ejemplo En que Adentro de los De las granjas De servidores Por ejemplo No me acuerdo exactamente El número Pero una La mayoría Del tráfico Es tráfico interno Entre servidores Comunicándose Este están dando Este no están dando Este anda más o menos Mandar la energía a este O La redundancia Que hacen funcionar Entre ellos ¿No? Se mandan datos ¿Viste? Constantemente entre ellos Desde ese punto Que bueno Eso es algo Relativamente Normal y más bien técnico Hasta todo este tipo De actividades ¿No? Digo La cantidad de De views De todo eso Que aparece Por distintas razones ¿No? Porque También Está ese tema De que hay una economía No solamente De la atención Sino que también Hay una economía De Del Del Vardeo De la generación De falsos orgánicos En redes De ese tipo de cosas No sé Estoy pensando Por ejemplo Hace Hace unos años El El presidente De Barcelona Había hecho una campaña Contra el plantel Contra el plantel De su cuadro Y contra el técnico Porque no me acuerdo Si era que quería Bajarles el sueldo O quería cerrar Algunos contratos Y entonces habían hecho Básicamente Llenaron de bots Una empresa Que además Era un uruguayo El encargado de eso Para Para generar Toda una bomba De hype Este En redes Que hiciera Parecer Que efectivamente Había algo O incluso De hecho Se Se generaron Medios de comunicación Falsos Que robaban Contenido De otros lados Entonces Dos meses robando Contenido De otros lados Publicaban ahí Entonces parecía Como que estaban Haciendo algo Y de repente Se llenaban De ese tipo De contenidos Y entonces Los medios Los replicaban Con contenidos Que eran de mentira Eso sí Eran de mentira Los otros eran copiados Ese es un ejemplo Como súper claro Pero después Es común Ese tipo de cosas Se generan Esos falsos orgánicos Pienso también En el caso Del señor Que le hace Que le hace Le maneja la carrera A Zack Snyder Que Cada cierto Cada vez que Zack Snyder Saca una película De repente Algunas redes En particular Yo lo vi Hace mucho Cuando todavía Entraba a Facebook Ocasionalmente En Facebook Pero después Lo hablé con otra gente Que lo sigue usando Y me confirman Que sí Que te llenaban De contenidos También de páginas De Ah Fanáticos del cine DC DC Y Marvel Lo mejor Comics Y no sé cuánto O Ese tipo de cosas Que te llenaban De continuo Ah El furor Por tal película El furor Por la película De Zack Snyder El furor Por esto Y doy el caso A Zack Snyder Porque está zarpado Porque Zack Snyder Logró De esa manera Que le dejen hacer Un director's cut De una película O sea El director's cut De Zack Snyder No fue porque Realmente la gente Lo quería ver Fue porque Los publicistas Lograron hacer eso En cierta medida Pasó algo parecido Con Top Gun Top Gun se generó A partir de falsas De falsos De falsos orgánicos Y de Y de ese tipo de campañas Se generó convertirla En un hecho cinematográfico Que una película Que no le importaba a nadie En un primer momento Este Y se logró Convertirla en algo A la CIA Capaz que sí Bueno claro Es verdad Si Este Me da una superstición La de Snyder Porque digo La campaña era suelta En el CAD Que ya existe Y en realidad Lo que terminó produciendo Es que se cree Ese CAD Que no estaba No estaba hecho Exactamente Exactamente Eso es lo interesante De la plata en internet O sea Vos decías Esto de Se decía que internet Está buenísimo Pero todavía no genera plata Y la verdad es que todavía No genera plata No genera plata genuina Y sostenible La plata que se genera Es a través de internet Plata que generás Afuera de internet Este Porque vendés tu negocio Porque lo que sea Pero el mismo sistema De internet Con contadas excepciones Lo que genera plata Es un sistema de suscripción Y creo que es lo único Que ha generado plata Sostenible hasta el día de hoy Los sistemas Como Twitch En el caso de suscripciones Y algún otro Sistema de patronazgo Las plataformas de streaming Muy poquito Capaz que lo que digo Para completar un poco eso Es que sí No, es verdad Yo me refería A esto que se decía En los noventas Y en realidad Sí hubo un boom De plata Pero se lo quedó Todo Google Y después Facebook O sea Se lo quedaron ellos Que es Esa parte De la publicidad Claro Bueno, sí Exactamente Acá estamos En la En shitificación De que justamente Lo que decía El coreo doctor Hace poco Que Que hacen que Google Sea malo Porque Quieren mantener eso Justamente Que Siguen ganando plata Por publicidad Por Por dar Resultados malos Eso está buenísimo Pero bueno Es el tema Totalmente de acuerdo Igualmente totalmente de acuerdo En lo otro Es que verdad Para una persona Es difícil hacer plata Por internet Sí E incluso por una compañía De forma sostenible A largo plazo Al menos Yo tengo mis Mis dudas Yo te digo Sobre todo O sea Hoy todos tenemos Un Ablock Calculo O un navegador Como tengo yo Que ya viene Con el Ablock Metido adentro Hace poquito Youtube estaba poniéndole Restricciones a eso Pero rápidamente Digo El Ablock lo supera Lo mismo la piratería O sea Cada tanto te cierran Cerraron hace poco Zeta Lib Pero sigue estando Libgen para descargar libros O sea Te bajan Pirate Bay Ya no funciona más Pero tenés Como se llama 1337 Digo La piratería Sigue funcionando Y yo asumo Que está Al menos parcialmente Permitida Entiendo que En nuestros países Sureños No le importan a nadie Tenemos más chance De que No iré en cadena Por eso Pero incluso En otros países Si tenés una VPN Que no es muy cara Lo podés hacer ¿No? Y digo Si la economía O sea El funcionamiento De internet Está basado En que todos Estamos haciendo trampa Todo el tiempo En un punto Sí, sí En cómo levelear Esto Claro Pero también así Mantenemos viva La promesa De un internet libre Por ejemplo La idea de que yo Tengo acceso A infinito contenido Si tengo acceso A infinito contenido Pues pirateo todo Este Sí, re Está bueno Está bueno Eso que decís Pero además El hecho de que Pienso En cierta medida Lo hemos dicho Varias veces con Adrián ¿No? Como que en realidad La piratería Va a terminar volviendo Con todo Ya hay gente Que nunca la abandonó Pero va a terminar Volviendo con todo También O sea Esos fenómenos De 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 Delicidad Ahora Te cobra más Ahora no podés Compartirlo ¿No? Entonces son Digamos Características Que eran Centrales Y que eran Las razones Por las que Nos conectábamos Y ya no están O el hecho De que ahora Tenés 643 mil Millones De Cosas Streaming Hay series Que por ahí Yo las quiero ver Y no las tienen Los servicios Que yo tengo Y la verdad Está todo bien Pero no voy a pagar Otro servicio O sea Yo qué sé Pero sigue Sigue pasando 2024 Y sigue pasando Que existen Claro Series que no Que salen En servicios De streaming Que no están En Uruguay Por ejemplo Bueno En Argentina También Pero entonces Te quedás en esa Sigue pasando Exactamente lo mismo Sí Para mí lo interesante Es que la promesa De las plataformas De streaming Era la facilidad Justamente Tenés todo acá Es más fácil Pagarle 8 dólares A Netflix Que piratear Y es verdad En un sentido Es más fácil Si Netflix Tiene más cantidad De cosas Que bajo De Parabay Cuando de la nada No tengo que pagar Solo Netflix Sino Paramount Star Plus Apple TV Prime TV HBO O Max O encima Cambian de nombre Cada dos meses Ahora Disney Plus Star Plus Es lo mismo Digo Esa facilidad Bueno Ni hablar Ni hablar Sí Claro Y aparte Que eso Aparte Era antes Justamente Es más fácil Y además Te doy un montón De cosas No solo contenido Sino que te quito Las publicidades Por ejemplo Que era algo Muy bueno Que obviamente Ahora vuelve Y es Ahora Además Te voy a poner Publicidades O en Netflix No puedes sacar Screenshot Por ejemplo Claro No te permito No permite No permite más Y si estás en las apps Ah en las apps Está en las apps No Y creo que en la compu Tampoco Netflix Netflix en particular Pero puede ser No o bueno O restringir la cantidad De dispositivos Donde lo puedes usar Porque si no Con una cuenta de Netflix Podríamos tenerla De los 7 mil millones Habitantes del planeta Sí, claramente No, eso creo que es Un punto interesante Y hay algo que Bueno, es lo que Adrián lo nombró por arriba Lo de la Ingetificación Que es algo que dice La mierdificación Podemos decir Que es algo que dice Cory Doctor Que es un Es un Miembro honorario Del opio Aunque él no lo sepa Pero básicamente Porque Somos medio fans de él Este No, pero Pero en cierta manera El concepto de ingetificación Un poco A mí me hace acordar Este A lo que se llama El dilema del ratón Mickey Que era un Concepto económico Un tipo Un economista No me acuerdo de dónde Que el loco decía Bueno Disney Los parques de Disney Tienen la opción De vender Entrada Creo que Primero vendían Primero vendían La entrada A cada A cada atracción Después lo cambiaron Se dieron cuenta Que hacían más plata Si ponían la entrada Al parque Y después vos ibas A la atracción Porque entonces Te vendían No se le importa El precio de 10 entradas Este Y La entrada A todo el parque Y había gente Que iba a 5 Atracciones Los padres que iban Con los guris Iban a 5 atracciones Por ahí el gurí Iba a 10, 12 Y alguno ni eso De hecho a veces Les ganaban todo Entonces aumentaban Lo que sería el excedente En términos microeconómicos Y este tipo Agarra Que trabajaba en Disney Este Obviamente Agarra Y Y lo que propone Es Pará Si yo hago eso Por ahí Cuando Cuando viene alguien Que va a 5 atracciones No importa El número No sé si está bien Pero alguien que va a 5 atracciones Está Disney se está quedando Con un Este Un excedente Pero si alguien va a 12 Se está quedando El tipo Con el excedente Entonces Claro ¿Qué pasa si le cobro Entrar al parque Y además le cobro Tickets Más baratos ¿No? Ahí pero Y el loco hizo Ese cálculo Y entonces Ahora hay un tipo Que trabaja en Disney Calculando Cuánto te tienen que cobrar En cada caso Para quedarse con Todo el excedente De ellos ¿No? Entonces en ese sentido Es un poco esa lógica De La mierdificación ¿No? De lo que habla Doctor Es como eso Llevado al nivel Más extremo todavía ¿No? Porque es el hecho De Que eso empeore El servicio que das ¿No? Es decir El caso de De lo que habla De Google Doctor A Google ya no le sirve Darte un buen servicio De buscador Y no le sirve Darte un buen servicio De 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 publicidad Porque ya te tiene agarrado Lo que le sirve Es explotarte Hasta el último mango Que pueda Y eso no es Mejorando el servicio Eso es Liquidando Otras posibles competencias Haciendo Por ejemplo Planes De 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 que hay sitios Que si Que tienen que elegir Si tienen Los ads de Google Los adsense O Otro servicio Pero no pueden tener Los dos O bueno O en el caso de 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 plataformas Como Como las de Apple Empezar a cobrarte Servicios de suscripción A las cosas Además de cobrarte La compra del paquete Digo Digo Apple Para decir Todos ¿No? O sea Y no Entonces eso De que Como ya no necesitan Mejorar el servicio Entonces lo empeoran Porque no importa Y así te siguen Sacando excedente Encuentran nuevas formas De sacar excedente En ese sentido Lo de Netflix Además porque Digamos que Lo de Netflix Esto surge Porque hubo un mes Que no tuvieron crecimiento O sea No es que estaban Prendiendo guita Perdón El crecimiento bajó Venía creciendo El crecimiento O sea Me parece importantísimo No es que estaba Cambiando O sea Es la derivada Lo que dejó de crecer No el valor Lo que dejó de crecer O sea Es una locura ¿No? Que si lo pensamos En términos De De economía De verdad No de finanzas Vemos que es ridículo Es que ahora Se dijo Hace muy poco No tengo la noticia Por acá Pero de que Netflix En su próximo Cuartel O en su próximo año No va a dar El número de suscripciones Que tiene justamente Lo va a dejar de dar Como dato Porque ya no le importa Porque ya no le importa Casi lo digo A 5 millas Justamente No lo va a dar más Porque Se va a centrar En otras métricas Básicamente Pensaba con lo de Disney Que decías Sí Decí Decí No digo Hay una frase De Mike Leisner Que fue uno de los Directores De Disney La compañía de películas Que famosamente dijo No tenemos ninguna obligación De hacer arte No tenemos ninguna obligación De hacer historia De hacer cosas importantes Nuestra única obligación Es hacer dinero Ahora Para hacer dinero Por ahí nos toca hacer arte Pero Digo Y Lo que yo pensaba Para pensar la idea Del incentivo Que me parece Que es un concepto Que está bueno Para pensar esto No La gentilificación Es lo que pasa Cuando no tenés Ningún incentivo Para hacer Claro O sea Cuando una Una Sos una compañía De hacer películas Si no tenés Ningún incentivo Para hacer buenas películas Y me parece Que es un concepto Que desde su misma Proposición Lo que plantea Es una cierta Radicalidad Una cierta Un cierto Tomá la red de pil Medio de izquierda Pero digo Mirá como el mundo Es cada vez peor Sí, sí, claro Absolutamente Y es por los mismos Incentivos estructurales No es que el sistema Está funcionando mal Es que el sistema Está funcionando bien Claro El sistema Está hecho Para eso Para exprimir Dinero Para sacar dinero Exacto Esto no son las fallas No No da feature No da magua La feature Sí, exactamente Creo que igual Hay otro punto Ahí que es interesante Que es como a veces Esa Esos incentivos Que funcionan De una manera Pero en cierta medida También funcionan Tal vez mal para otra Yo pienso El caso Un caso muy interesante Sea en el mundo De los videojuegos No sé si estuvieron viendo Que hace un par de semanas Circuló por todos lados Por todos lados En Reddit En Twitter No sé qué pasó En Blue Sky Pero en los Reddit De gamers Y de memes Pasaba mucho La cuestión de De Valve Que de repente Hizo un cambio En su política Ellos tienen esa biblioteca Compartida En la cual ponele Que nosotros tres Decimos que somos Parte de un mismo grupo Entonces Está Adrián compró De la familia Exactamente Adrián se compró Un juego Y Mientras él no está jugando Yo puedo entrar y jugar Ahora Si lo compraron Adrián y yo Por ahí Adrián está jugando Y vos Dante Puedes entrar y jugar Con el mío Pero yo si entro No puedo ¿No? Eso Y entonces En el momento Introducir esa idea ¿No? Es una idea Que uno podría decir Pero eso va contra el negocio Pero Kevin Uwe Lo que dice Pero a mí me sirve Porque la gente va a comprar Los juegos acá En lugar de comprarlos En otro lado ¿No? ¿Por qué eso funcionaba También? Y ahí era un poco El chiste Lo que se comentaba Claro Porque Valve Es una empresa privada En el sentido De que no cotiza en bolsa Entonces Kevin Uwe No está pensando En el próximo quarter Porque así le renuevan Así lo siguen haciendo SEO Y se reparten las ganancias Kevin Uwe Está pensando Que en 20 años Él va a seguir siendo El dueño de esa empresa Y va a seguir haciendo guita Con esa empresa Entonces él tiene que asegurarse Que esa empresa guita De aquí a 10 años De aquí a 15 Y no de aquí a un quarter Como le importa Al CEO de Netflix O al CEO de De Epic Ponele Epic tiene su propia política Que me parece que Tal vez porque Valve Lo obliga A tener una política buena ¿No? Una política a largo plazo Tal vez sea por eso Pero Epic tiene su propia política Que no sé si a largo plazo Pero que le genera fidelidad Que es el hecho Que te da juego Todas las semanas Sí, claro Pero pone Justamente pone mucha guita Para eso Y no le está dando Resultados Hasta Supuestamente Un amigo decía Que el precio De bajar los juegos gratis De Epic Es tener que saber Que entraste a Epic Games Y sos una persona Que entra a Epic Games Y eso tiene un peso Sobre tu alma Que puede ser cierto Sí, no sé Puede ser Igual yo Yo siempre digo lo mismo Yo lo adoro A Gabe Newell Pero Hasta que no saque El Half-Life 3 Que nunca va a suceder Yo no siento culpa Ni de piratearle Los juegos Ni de usar Epic Y nunca va a sacar El Half-Life 3 Todos sabemos Porque la expectativa Es tan grande Que no tiene sentido Que lo saque Cuando lo saque Solo puede perder Pero me parece interesante Eso de Esa situación de Gabe Newell Porque me acuerdo Que el final De ese comentario Era Ta Cuando se muera Gabe Newell La compañía va a salir pública Y la van a hacer paté ¿No? Y Claro Y ese es un tema Que también Tampoco es menor ¿No? Pensemos en el caso de Netflix Yo creo de hecho Que es una pésima política Para Netflix Estas cosas que está haciendo Porque Porque Hay fenómenos estructurales Que van a Y van a hacer Que en un momento Dejara de crecer Es obvio Vos no podés crecer Vos no podés crecer Más rápido Que la población mundial Salvo que Subas el precio O que gastes Es el punto De toda la economía financiera Es una gran estafa piramidal Ah bueno claro Ese es el primer tema Obvio Ese es el primer tema Y ese es el punto central Pero doy el caso de Netflix Porque me parece interesante En eso De que no se dieron cuenta De que Posiblemente Vayan a perder Consumidores Este Me parece Que es posible Que les pase eso Y tal vez es por eso Que está lo que dice Adrián De que van a No van a dar mal Los números de suscriptores Porque Digo Se supone Que La política Que hicieron Se van a encargar Otras cosas No más Claro Obvio Es así No más Exactamente Se supone Que el El cambio Que hicieron Era para tener Más suscriptores O sea Vos no dejás Que comparta La La contraseña Básicamente Para que se Suscriban los dos Ahora Claro Si deja Si El problema Que corres Es el riesgo Que dejen De suscribirse Los dos Sobre todo Cuando además En este momento Estás en una situación De mucha competencia Y Ese es el problema Que capaz Perdón Que no la evaluaron Como lo hace Justamente Google Que es lo que decía El Cory Doctorow Que pone mucha guita Para Para tener El monopolio Netflix Claro No hace eso O no puede hacerlo No, no puede Creo que el tema Es que no puede Google Claro Google Es lo que hace Justamente Te pone Como buscador Por defecto En absolutamente Todo Y paga mucha guita Para eso Entonces No tiene competencia Entonces Cada persona Que se compra Un nuevo celular Va a tener Va a ser un usuario Nuevo Google Básicamente Sí Pero además Creo que Ahí hay otro factor Y es que Google Tiene la posibilidad Por su escala De hacer Subsidio cruzado Entonces Por lentear Los servicios nuevos Creo que eso Es súper importante Obvio Primero está el punto ¿Por qué ¿Por qué Google Te da El 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 Drive El Google Drive Gratis Obvio Un poco Te espía Sí, obvio Pero la parte más grande Es que porque Si te tiene enganchado Con S Te tiene enganchado En el Gmail Y si te tiene enganchado En el Gmail Vos vas a usar el Gmail Para todo Y entonces Va a ser tu principal referencia Y vas a estar conectado Y te hace estar conectado A YouTube Y te hace estar conectado A todas las cosas ¿No? Entonces le permite Hacer ese subsidio cruzado También a veces Dando servicios de calidad ¿No? Creo que en ese sentido Hay algunas cosas Que por ahí Sí, funcionan Otras no El buscador de Google De hecho Es cada vez peor Y a propósito Porque el buscador de Google Ahora está orientado Obviamente a venderte La publicidad A que primero te aparezcan Los contenidos O con publicidad O peor todavía Los contenidos Que tal vez No es que sigan La publicidad Pero contenidos Que están siguiendo Las reglas de SEO Que le dice Google ¿No? Que en cierta medida También eso deja fuera Otros tipos de contenidos ¿No? Y eso es un tema Nada menor Pero Pero creo que también En ese sentido Digo Por eso Google puede Porque Google entró Recordemos una cosa Google es Uno de los Pocos Sobrevivientes De LaBruja.com Ese es el tema Que tenemos que entender Google Y Google Sobrevivió Y sobrevivir a eso Lo que le significó Es que después Cuando hubo Guita de vuelta Ahí está bueno El que trabaja muy bien Eso es este En el segundo capítulo De Capitalismo de Plataformas Justamente Nick Snisek ¿No? Que trabaja muy bien Como bueno Cuando Él llama El keynesianismo financiero Cuando decir Cuando Bajaron tanto La tasa de interés Que yo ya A mí no me servía Comprar bonos No me servía Prestar plata Entonces que fui a hacer Y fui a comprar acciones ¿No? Porque A invertir No iban a ir Después de la crisis Que hubo Con toda la industria Moviéndose a China Una crisis inmobiliaria Que iba a hacer Que nadie iba a querer Invertir en vivienda En Estados Unidos Se fueron todos A las acciones Y bueno ¿Y qué había? Y había Google Y en ese momento Además Google Fue inteligente En captar ¿No? A gente de Wall Street Y a gente que venía De modelos de monetización De esas cosas Armar su modelo Y bueno Y fue el que lo logró hacer Digo En cierta medida Fue el que lo logró En cierta medida También Es la razón Por la cual Meta sigue siendo Hoy La empresa gigante Que es ¿No? Y creo que Que no es lo mismo Que ese equipo Se pasó de Google A Meta Claro Sí, también Porque la gente Que trabajó en Google Después se fue a Meta Exactamente Y le armó el modelo De negocios Después a Meta Basado en los mismos principios Solo que Todavía más carniceros Exacto Porque es la otra ¿No? En un momento Cuando O sea Google en aquella época Todavía tenía esa boludez De Do No Harm Que no se la creía nadie Pero ellos Excepto ellos Que un poco se la creían En Facebook no En Facebook la política Es que hay guantarasca Este ¿No? Yo estaba repasando Lo que hablamos El año pasado En la temporada 10 El programa 4 Fue que hablamos De todo esto Exactamente Y ahí Ahí hablábamos De esta tipa Es ¿Cómo se llama? Gerald Sandberg Fue la que trajeron En Google Que fue la que hizo Todo el modelo Y después saltó Para Facebook Que venía de Buffett Claro, claro Y fue la que Fue la noticia Hace un año o dos O en realidad Sí, hace dos años Cuando estábamos haciendo esto Que dejó Se fue de Google Perdón Se fue de Facebook Sí Y justamente ese es el modelo ¿No? O sea Fueron los que pudieron hacerlo De hecho Fijate Facebook sigue siendo hoy La plataforma con más usuarios Del mundo Usuarios muertos Para volver al inicio De la conversación Obvio Muchos muertos No, pero lo que voy a decir Que sigue siendo Y de hecho es Si bien Instagram Monetiza mucho Y todo muy lindo Sigue siendo la principal fuente De guita, de meta ¿No? También está eso Entonces también puede poner eso Creo que es un modelo diferente Al que podemos encontrar En los otros tres Grandes De los cinco grandes ¿No? Digo Microsoft Amazon Y ¿Cómo es? Y Apple Son otros modelos Con sus propias lógicas De digitificación También Cada uno a su manera Pero El otro día Offline Hablábamos de Justamente De Threads Ponele Y Threads Es La plataforma Que más usuarios muertos Tienen En el fe diverso En el sentido Que no No se están usando Pero Cualquier persona Con Instagram O sea Por los números Que dieron De De Threads Se Hacía La cuenta Claro Sí Lo que pasa es que Apretaron un botón Claro Por eso Le hicieron fácil Para eso mismo Entonces Ahí los tenés Bueno Una cosa que quiero meter El bocado Antes de irnos Que justo hablamos De Epic Y Epic está sufriendo El mismo Problema con The Internet En alguno de sus juegos Como por ejemplo El Fortnite Que tiene ese mismo problema Justamente el Battle Royale Ahora Está sufriendo Pila de bots Y mucha gente Se está quejando De eso mismo De la cantidad De bots que hay En comparación Con otros Entonces Tenés ese problema De que empezás a jugar Tenés un millón de bots Y tenés un usuario Que es mucho más difícil De competir Con Digamos Que eso es algo Que antes no pasaba Antes Eras un juego Donde vos tenías Esa competencia Y ahora Capaz que te metes 10 kills De bots Y después viene uno Y te acribilla Porque es un humano Real Y antes había más De esos Ahora no tanto ¿Y qué sentido Se le atribuye a eso? Porque eso No termino de entender Para qué Que bajó Que bajó La cantidad Ah Para mantener La cantidad De jugadores Claro Para tener gente En los lobbies Claro Esos Battle Royale Son de 100 personas En diferentes servers O sea Tenés En Brasil Tenés unos cuantos En Estados Unidos Otros en Europa En Asia Entonces Vos ves números ahí O sea Bajó Bajó la cantidad De usuarios Reales De Que están en estos juegos Y bueno Y ahora Eso justamente Lo suben con bots Y la gente Se queja Por eso Sí Claro Está bien Tiene sentido Tiene sentido Yo no había pensado En el asunto De los números Desconectados Que claro Obvio Si Fortnite Te baja La cantidad de jugadores Te baja las acciones Epic Exactamente Es que Es que El número En realidad Es el problema O sea El Sí El inflado El número Siempre fue Ese número inflado Fue el problema Que empezó a traer Este Los orígenes De este Dead Internet Teoría Digamos O no No los orígenes De la teoría Pero sí Los orígenes De el problema Los orígenes De efectivamente Muertos Efectivamente De los bots Claro El tener Números Bueno Este tipo El que hizo Bueno Billy Ted Pero No estoy hablando De No me sale el nombre Ahora Pero El que se ha dedicado A hacer documentales Y bueno Uno de los últimos Fue sobre Sobre YouTube Y eso Y una de las charlas Que daba En realidad dice El problema acá Es que Ahora vas a un casting Y lo que te preguntan Es el número de seguidores Claro Hablando sobre el problema De la industria Del cine Por ejemplo Y ahí está el problema Que no te preguntan Que actuaste O que hiciste O te hacen un coso O sea A vos te dan Como director Te dan una planilla Y tenés La foto No sé De edad De altura Número de followers Entonces Yo creo que Ahí hay un problema Real El incentivo Para ser cualquiera Es muy grande ¿No? ¿Cómo? El incentivo Para ser cualquiera Es muy grande Es lo que pasa antes Claro Olvidate Yo no sabía eso Pero está Está muy heavy Bueno y tiene sentido También ¿No? Porque También en alguno De esos lados Este No sé Pienso que en alguno De esos lados Pasa mucho que O sea En alguno de esos lados Quiero decir En alguna de esas industrias Pasa mucho que Que se necesitan Un poco los O sea Los Los Clientes No Los espectadores De un lado En el otro Pienso que Mr. Beast Firmó un contrato Millonario Con Con esto Con Amazon ¿No? O sea Mr. Beast Que viene a ser Una especie De Tigo Básicamente Es un maratea Un maratea Versión yankee ¿No? O sea Es un tipo que va Y hace boludez Y supuestamente Es buena persona Con lo demás Y Y Y Y hace eso O sea Y consiguió Para hacer un Programa En En Amazon No sé Que será el programa Que va a ser Capaz que es lo mismo Eh No Pero Pero es súper importante Ese tipo de cosas ¿No? La cantidad de De contenidos Que pasan De una plataforma A otra Personas que se convierten En celebridades A partir de cosas Que hacen En En redes Y todo eso Y también ¿No? Si vos tenés muchos números Hoy hablábamos De eso De los De si vos sos Una celebridad Y querés Después vender Ah Ni siquiera una celebridad Pensemos en un Un influencer ¿No? Pensemos en un influencer Tipo Yo que sé Cualquiera De estos influencers El propio Maratea Que hablábamos recién ¿No? O cualquiera Que después Va y quiere vender Algo Es muy común Que los influencers Vayan y digan Ah bueno Vine a este lugar Al hotel Y se ligaron Las vacaciones gratis O vine a este restaurante Y se ligaron En la cena gratis Es re común Y claro ¿Qué te venden? Mirá Tengo esta cantidad De seguidores Esta cantidad De interacciones Es eso otra vez ¿No? El incentivo Es demasiado grande ¿No? Digo Y acá todavía Estamos en esa lógica Chiquita ¿No? Ni siquiera estamos En las lógicas organizadas De las campañas Para generar Este Falsos orgánicos O las campañas De acoso Que ahí ya Entran otras lógicas ¿No? Digo Capaz que eso En un ratito Podemos comentarlo Bueno En un ratito O cuando quieran Eh Capaz que terminamos Si quieren Cerramos un poco La cuestión esta específica ¿No? De esa Ingetificación Y esa bautificación ¿No? Pero creo que tiene que ver Con eso también Con los incentivos Es muy grande El incentivo Es absolutamente así Y es muy fácil Hacerlo Es muy fácil hacerlo Con unos dólares Te compras Mil cuentas de mail Y con mil cuentas de mail Haces Cinco mil cuentas De plataforma social Eh Y si tenés Y si sabes programar Un poquito Haces un bot Que te las haga Que haga la cuenta O sea Vos compraste las cuentas de mail Echas Y haces la cuenta Que te haga las cuentas De Para cada una Le hace una de twitter O dos Tres No sé cuál es el máximo Que podés tener twitter Eh No con el mismo mail Pero con A la misma vez No importa Las tenés todas conectadas O sea No sé si podés tener más de una Eso quiero decir Pero igual Metés Una de twitter Una de facebook Una de instagram Una de tiktok Ya una de otra cosa No sé Ya metiste Cinco Cuatro Cinco Una de youtube Metiste cinco cuentas Con ese mail Que compraste Y compraste mil Así que tenés cinco mil cuentas Y eso significa Meter likes Meter lo que sea Termas tu granja Vendes los likes ¿No? O sea Es como que Es muy fácil además ¿No? Es como que Hasta en ese sentido Sí Este Creo que tiene que ver también con O sea Hay una cosa muy estética De la Line goes up Viste El concepto De ver el numerito Subir Este Y Y el incentivo De eso Este O sea Es muy difícil Ver la traducción O sea Así como es muy fácil hacerlo Es difícil ver la traducción Material De donde entra la guita Este Porque por ahora La guita Como decíamos antes Solamente entra por anuncios En un punto O sea Incluso el que efectivamente Está ganando guita Le está mintiendo al anuncio Y le está diciendo Todas estas cuentas De verdad te ven Este Incluso las cuentas reales Tampoco vemos los anuncios Los pocos anuncios Que pasan por algo Tampoco los miro Ni tampoco compro esas cosas Este Entonces Hay una gran Que en realidad Tiene que ver Digo más ampliamente Como voy tipo Retrotrayendo El 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 telescopio Este Con la misma Financialización de la economía El Que ya que O sea Me surgió eso Bastante más atrás En la conversación Cuando hablabas Lo de Me sale GameStop Porque estoy pensando en GameStop Pero no es lo que quiero decir Exactamente Lo de Epic Sí Y la idea De una compañía privada Que no tiene ese incentivo De corto plazo Este Del 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 mercado Bueno Pero Hoy en día Al estar tan atada La economía A A esa valorización financiera Es Bueno Ya que dije Ya que el fallido Me trajo GameStop Lo de GameStop Es clarísimo Absolutamente Ese short squeeze Ese sub-raise Que deriva En lo que Es básicamente Un culto Al día de hoy Soñando con un nuevo Short squeeze Tan grande Que nos va a dar Trillones y trillones De dólares A todo lo que Alguna vez compramos Un bono De una acción De Lo que sea De GameStop O de Bed Bath & Beyond De algún otro Meme 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 Acción Digamos Y bueno Y digo Un poco como Estos monstruos De la economía financiera Para repetir un poco Lo de antes No son la economía financiera Funcionando mal No es Uy que cagada Este La gente flasheó No la gente flasheó Porque así funciona Este La diferencia Entre una acción Que es un meme Y una acción Que no es un meme Todas las acciones Son memes Claro Todos los futuros Son memes Claro Tal cual Bueno Para unir un poco esto O sea Algo que también Hablábamos hace un tiempo Decíamos Vos decís Que no ves Esas publicidades Y eso Habíamos dicho Había visto Que alguien En el siglo XIX Un pionero Ahí del marketing Que se llama John Wanamaker Dijo La mitad del dinero Que gastas en publicidad Es desperdiciado El problema Es que no sé Cuál es Esa mitad Y bueno En publicidad digital Si Es el 100% O por lo menos Sabemos que el 50% Que va a la publicidad digital La mayoría Es fraude Es bots No obvio Porque está eso Lo de los fraudes Que señala Agustín Fou Pero después está lo otro Lo de la Suprime Attention Crisis De Tim Huang También que es la otra punta Incluso la que es verdad La que efectivamente Gente la ve ¿Qué bola le das? ¿No? Y hasta ese punto La gente se corrió Los auspicientes Se corrieron ¿No? De medios tradicionales A internet Pero tampoco sabemos Cuál es la efectividad A internet Porque ¿No? En el sentido Yo qué sé ¿Qué onda con eso? Es como difícil Saber medirlo también Porque Y bueno Ese es el problema Vos tenés muchas más métricas Y eso Llena el ojo Como decías antes ¿No? Ves la línea que sube Es como el otro Que dice que Un acto de heroísmo Hoy en día Es decirle a una encuesta online Que no sabes lo que es Un lapre inglés Este Y sí Qué sé yo Yo las contesto siempre así La de YouTube Siempre te pide eso ¿Cuántas marcas viste? Ninguna No conozco ninguna marca Nunca me voy a escuchar De la Coca-Cola Pero bueno Como si sirviera de algo ¿No? Pero sí No Pero está bueno eso En el sentido de que Creo que es importante también eso ¿No? El hecho de cuál es la efectividad De ese tipo de cosas ¿No? Hay que verlo Y no estoy diciendo Que no tenga ninguna efectividad Estoy diciendo que no sabemos evaluarla Y es un poco el punto De Tim Huang ¿No? Tim Huang lo que dice es Es que es el Claro El loco dice Bueno Lo que está con respecto Es que el problema Perdón No No trabajo Dale Dale No Yo a ver Lo que iba a decir es que El problema es que Termina siendo efectivo De alguna manera Porque por eso Siguen existiendo sitios Hechos para bots Es el problema Hay gente que Que tira dinero en internet O sea gente Quiero decir justamente Marcas Que anuncian Y que usan Esa publicidad programática O lo que fuera Y tal La tiran La tiran ahí en internet Entonces hay gente Que se aprovecha de eso Entonces Es que la publicidad Siempre fue así La publicidad toda la vida Fue eso O sea Bueno Una publicidad de tele Cuando eran tele O sea Que era Era lo mismo Hacíamos una publicidad Lo mismo Pasa siempre Las agencias Las agencias Le vendían A los clientes Publicidades Que salían Unas teles carísimas Publicidades de tele carísimas Que iba a cambiar Nada O sea Es lo mismo Que los carteles en la calle Tipo Lo pones acá Y sale un montón de plata Porque acá Por esta calle Pasa mucha gente Y era eso Si exactamente O sea La publicidad Siempre tuvo mucho de eso Entonces Cuando pasamos internet Donde se hace todavía Más fácil Hacer merzadas Y la merzada Sale muy barato Claro Pero acá el problema El problema es justamente Que claro Los publicitas Te cagan con eso Pero Alguien O un usuario Común y corriente Puede justamente Hacer dinero Con eso Justamente Claro Como parte De este internet Es lo que digo Justamente Los blogs Que están hechos Para que sean visitados Por bots Porque te deja Un ingreso pasivo La otra vez veía Que Era un documentalcito Cortito En En Youtube Era Sobre Sobre Granjas de bots ¿No? Y hay Granjas de clics Perdón ¿No? Y el tipo comentaba Él había El investigador Era sueco Un investigador académico Que lo entrevista La gente Que estaba haciendo El video Y el tipo Dice Que él encontró No me acuerdo Si era tipo En Tailandia Indonesia Filipinas O sea Era ahí en el Pacífico O en el Índico O sea Los primeros países En esa zona Digamos En esos países Que están compuestos De penínsulas E islas Y o islas Algunos de esos Lo que Veía muchos de esos Y eran Usuarios de World of Warcraft Con algún conocimiento Es interesante Porque él encuentra eso Como un elemento común Varones De 25 O 30 años Jugadores de World of Warcraft Que en un momento Dijeron Pará Yo tengo un poquito De conocimiento De esto Ni siquiera Era necesario Mucho conocimiento De programar Estoy todo el día Medio del cohete Los pongo acá Y mientras jugo World of Warcraft Me aseguro De que no se me Va a caiga el sistema Y esos tipos Armaban granjas De clics Este Automatizadas Y era como Y era como Algo súper común Y era eso No les costaba nada Porque eran tipos Que O sea Eran tipos muy pobres Que tenían unos trabajos Horribles Allá en los países Donde estaban Y eso les salía A tres mangos Este Era tipo Porque además Ya ni siquiera Era como eran Originalmente Las granjas de clics Que vos tenías Que tener un montón De teléfonos Acá bastaba Con tener El chip Del teléfono Y a veces Ni eso A veces Ni eso Pero En un momento Al menos Seguramente Es posible Hacerlo también Sin el chip Pero con el chip Del teléfono Seguramente Capaz que Te da alguna ventaja No sé Y listo Y lo tenían Todo el rato Así Automatizado Ellos lo que iban Hacían Lo único que cambiaban Era cuál era el objetivo Según quién les pagaba Para los clics Entonces Claro Justamente es eso También Otra vez Hacer un rodaje De tele Con famosos Con todas las cosas Por ahí te salían 50 lucas 60 lucas Y esto Te sale Tres mangos También tiene que ver Con eso Otra vez No solo el incentivo Sino también El costo de oportunidad Era Era bajo Entonces como que Está todo hecho Para eso Es como que Es muy fácil Hacerlo Sí Ahí para mí La pregunta Es la pregunta Donde dejo La nota También es Bueno ¿Qué carajo Se puede hacer Entonces Hay alguna respuesta Para volver a lo que decíamos antes De cómo contestar Las encuestas de opinión Bueno O lo pensábamos Mucho en vinculación A la A la big data Y a la cosa De que Google te espía Y el motivo Por el cual No tiene Una estructura de ingresos Es porque Vos sos la estructura de ingresos Y tu información Y tu atención Y tus datos Y no hay Bueno Por ejemplo Es un caso muy claro De qué hacer Te conviene ocultar más Tu identidad en redes Tener una VPN Cuidarte más O ya estás quemado Ya fue Lo que pasa Es que no sabemos muy bien Por ejemplo Qué información le interesa tener Cuáles son los datos Efectivos que extrae Y cómo los extrae Digo No sé si es tan claro Porque no sabemos Tampoco a quien se lo vende Estrictamente Digo que Creo que es una pregunta Porque Digo Se conduce con Con acciones muy efectivas Que uno puede tomar O no tomar Que podría Que convendría O no convendría Hacer Para salir también De la discusión Más abstracta Sobre Cómo funciona internet A las cosas Que hacemos en internet Sí Bueno Creo que es importante Eso también Por ahí En el chat De Pirtu Santiago justamente habla De que La cuestión es Que a YouTube A Google Digamos No le importa mucho Por el efecto red ¿No? Este La gente va a ir todos A YouTube Porque Porque es donde está todo Y justamente porque Lograron hacer Un subsidio cruzado En su momento Porque al principio No se monetizaba ¿No? O sea Digamos O sea El modelo de Google Fue muy simple Primero No se fundieron En los 90 Lograron no fundirse Después Lograron mantener Mientras No hacían un mango Lograron mantener Inyecciones de capital Mediante de accionistas O de venta de acciones O sea Los accionistas Inversionistas Que seguían poniendo Guita O venta de acciones Y después Inventaron el negocio Inventaron un negocio Que funcionaba Que les permitió Crecer lo suficiente Hasta que aparezca gente Que podría Haberles hecho competencia Cuando no apareció Nadie Que les pudo ¿No? O sea Como Y cuando aparecieron Los que podían Hacer la competencia Ellos ya eran Lo suficientemente grandes Y ya tenían La suficiente cantidad De usuarios Como para generar Ese efecto red ¿No? Entonces Claro Google puede Tener Una cantidad De De servidores Por ahí Guardados Para que yo ponga No sé Los Estoy escribiendo Un paper Y guardo El paper ahí Guardo los excel Para Para hacer Las cosas Guardo Los excel Ni siquiera Guardo Las planillas De cálculo Para que guarde Cosas Para que tenga Youtube Subo los programas A Youtube Sin embargo Si yo quiero Subirlo al Andernet Que también Lo subimos Al Andernet Los programas Por ahí Claro Ya es más complicado Porque para empezar Hay un costo De cómputo Que no es mío Sino que es De los administradores De Andernet Que quieras O no Ellos no No tienen La capacidad De escala De poder Hacer una Monetización Súper agresiva Como si Puedes Google Si mañana Santiago Va y dice Hola Si mira Quiero monetizar El Andernet El primer problema Que tendría Es que le dirían Bueno bien ¿Cuántos millones De usuarios Tienes? Claro Y ese es el tema Entonces La única forma De entrar Cuando vos tenés Una economía A escala Cuando vos tenés O sea La lógica Le dio Es un Monopolio natural Perfecto Prácticamente ya El que logra Google Te da también Esa posibilidad De que en realidad El costo Para entrar Es tan gigante Es como pasar Una época Con los procesadores Intel tenía Una serie de fábricas Que básicamente Producían Todos los procesadores Que se iban a necesitar Y tenía capacidad De producir más Entonces Si alguien quería Competirle a Intel Salvo que fuese Motorola Que le competía Porque tenía un acuerdo Específico Con Apple Y porque además Motorola Hacía subsidio cruzado Pero si alguien Quería competirle a Intel Para empezar Tenía que Soportar el hecho De que Intel El próximo procesador Le iba a salir más barato Que el anterior Y a ellos La primer tanda De procesadores Le iba a salir carísimo Porque tenían que pagar Que montaran una fábrica Obvio En un momento Hubo tanta demanda Y el procesador Es una cosa física Entonces necesitas Este Digamos Necesitas Físico Más O sea Instalación de una fábrica Y una fábrica Es complicada de instalar En un momento El costo de entrada Bajó mucho Porque había mucha demanda De procesador Entonces Ahí AMD pudo Es cuando AMD pudo Crecer Y convertirse En algo más importante No entonces Pero durante años Intel tuvo El monopolio De los procesadores Básicamente porque Entrar y hacer algo nuevo Te salía mucha guita Y encima Capaz que perdías ¿No? Entonces Pasa eso también ¿No? Y entonces Por eso a Google No le importa mejorar ¿No? O sea Por eso es Esa enjetificación Digamos ¿No? También creo que Tiene que ver Con el hecho De que Google Funciona por Le permite Una lógica De economía a escala No todos los modelos Tienen una lógica De economía a escala Pienso por ejemplo En Amazon Puede tener una economía a escala En la tienda No sé si puede tener Una economía a escala En Amazon Web Service Porque Ahí sí Si bien es el más grande Y es el que Tiene más clientes Tipo el 30 y pico por ciento De todos Era creo Algo así El 30 y pico por ciento De todos los servidores Al menos los comerciales Pero claro Por ahí se me ocurre Que ahí la competencia Se da en otras lógicas En la tienda Sí, obvio En la tienda Tienes la ventaja La misma ventaja Que tiene en la tienda Mercado Libre El hecho de que Ya están todos ahí Y el que quiere ir Entra y vende Compra ahí Si alguien quiere entrar En ese mercado Tiene que lograr Ese efecto red O romper el efecto red No, entonces A Google por eso No le importa Tal vez es por eso Que ponerle que Amazon Web Service No está tan injustificado No sé Este Pero pasa eso también No, obvio Porque después Lo que se da Son los oligopolios Porque hay tres empresas Que son dueños De tipo del No sé De tipo del 60% De todo No me acuerdo bien Cuánto era Pero sí Amazon Igual capaz Que lo discuto Lo de Amazon Web Services Que no está Injectificado No, no está tan Injectificado Sí, claro No al nivel de Google No al nivel De las empresas de meta A eso voy No al nivel de Facebook No al nivel de Google Y Facebook Que son básicamente No, no Obvio Sigue funcionando A eso O sea Hay una proporcionalidad ¿No? O sea Cuanto más monopolio natural Tenéis Menos competencia posible Digo Más enjectificado estás Google lo que tiene Es que yo No me acuerdo La última vez que busqué Algo en Bing O en Yahoo Y DuckTuckGo Está bárbaro Pero cuánta gente Va a usar DuckTuckGo O pasarse a Firefox Teniendo todo Digo Firefox está haciendo Lo imposible Porque lo tengas No sé que tengo Yo tengo un disperfecto En la compu Que no lo pude instalar nunca Se me traba El instalador Lo entendé mil veces Tengo mi propio navegador De otra marca Pero digo Firefox es buenísimo E igual la gente No lo usa Sí Totalmente Bueno El éxito de Chrome A mí me parece impresionante Realmente Porque Porque es un Browser de mierda Es muy malo O sea Es increíble O sea Nació enjectificado Además Claro Que era bueno Y empeoró Sí, sí Exactamente Y además Lo han empeorado Porque vos ponele Hay otros Hechos En base a Chromium Que funcionan Yo qué sé yo Por ejemplo Uso Brave Bastante No O sea Uso varios Pero Uso Firefox Y uso Brave Bastante los dos Depende para cosas distintas Y Que está hecho en Chromium Y está Tiene ese problema De que es pesado Que es un gran tema Yo tengo que también lo mismo Es Chromium Es bárbaro En funcionalidad Pero bueno Tiene esa cosa Claro Que eso es por Chromium También Que es pesado O sea Para la gente Que no sabe por ahí Chromium significa O sea Chrome Cuando salió Digamos No sé cómo se llamaría eso Es como el equivalente Un kernel De un sistema operativo El núcleo de programación Lo dejó software libre Entonces hay otros Que lo usan Mientras Chrome Desarrolló el suyo Con todas las Las mercedas Que se le podían ocurrir Firefox Es verdad Tiene la ventaja De que no es Chromium Tiene otros problemas Es pesado también Firefox Yo creo que también Es pesado Porque tiene muchos años De desarrollo Y en lugar de ponerse A codear de cero Cada vez Codean arriba Que eso es algo Que pasa siempre O sea Vos comparás software Que por ahí Tienen funcionalidades Muy parecidas Uno es nuevo Otro lleva De 10 años De actualización El que es nuevo Pesa la quinta parte O menos Yo que sé Hay algunos Que es porque hay optimización Y están bien hechos Pero hay otros Que simplemente Porque Porque no tiene Toda esa cantidad De código acumulado Que ya Lo comentaste En lugar de borrarlo Lo comentaste O lo sobreescribiste O O sea Ese tipo de cosas Por ahí Adrián sabe Más que yo De cómo funciona eso Pero Más allá no importa Eso La cuestión es que El código que queda Es verdad Ese es un problema Que tienen Pero el éxito De Chrome Es increíble Y tiene también Que ver con eso Y ahí Tal vez ya no tiene que ver Con un efecto red Técnico Sino con una especie Efecto red psicológico Que es la cuestión Del top of mind El colocar El top of mind Está bueno meter por ahí Porque Bueno es como El nombre del programa Pelú Le pusiste Internet zombie Y es un poco eso Porque Yo también offline O por otro lado No me acuerdo El chiste No capaz Que fue El programa anterior Que decía Bueno Hay juicios Se gastan millones de dólares O se gasta buena plata Por lo menos Para Para sacar cosas de Google De la indexación De Google Y yo me quedaba Pensando Supongo que ahora Viene Viene el juicio Para Bing Viene el juicio Para algún otro Y no No llegan Entonces Y claro Está bien Google Es el 99% Del tráfico De búsqueda Pero no es el único Hay un montón más Y Claro Es como que Las personas Como masivamente No somos capaces De verlo O estamos Como justamente Perdidas En ese En este Internet Muerto Y nosotros Nos zombificamos Ante él también Digamos Es como No podemos estar Del todo Vivos Si Si no salimos A buscar Estas opciones Que somos Los menos Digamos O sea Porque sigue siendo El 90% De las búsquedas Son por Google Y por Chrome Si Creo que es un punto Nada menor Y hace difícil Salir también Ojo También está eso Porque Por ahí nosotros Queremos salir Está Para que nosotros Podemos Y usamos Otros buscadores Pero También el tema Es que Como es que Lográs que ese otro Buscador se banque También Porque por ejemplo El buscador de Brave Hay cosas que las busca lindo Pero hay cosas que las busca Horrible también Tampoco está bueno Depende del tipo de cosas Que necesites Hay cosas Que yo las busco Las tengo que buscar en Google Por el tipo de contenido Que busco DataGo Anda bien a veces Y depende también Lo mismo El tipo de cosas Que buscas También porque Se optimizaron Para otras cosas Pero porque además El hecho de que vos Para ser un buscador Que sea mejor Tenés que gastar Mucha guita Y Y es como Se da esa especie Una lógica Es muy difícil Porque Es un urboro Porque no consiguen La guita Porque no tienen Los usuarios No tienen los usuarios Porque no logran Optimizar el sistema Y encima La cuestión De que optimizar El sistema Es una Es una lotería Porque capaz Que tenés Un sistema Súper zarpado De bueno Y aún así No te usa Ni el loro O sea Pensemos en la cantidad De cosas Que están buenísimas Y no las usa nadie O sea Paquetes que por ahí Están re buenos O sea Paquetes de software Que están buenos O lo que sea No sé O hay un boliche Que hace tremenda pizza Y no va nadie O sea Encima es eso El riesgo es grande A diferencia En el otro caso Que el riesgo es chiquito Para Google ¿No? El riesgo es muy grande El costo para entrar Es grande Entonces también Es como complicado ¿No? Y por eso también Tiene esa capacidad ¿No? Y bueno Después Un poco Lo que hablábamos La semana pasada También La semana pasada No es la anterior Que es que Está la cuestión De la comodidad ¿No? Y de no tener Que pensar Hasta en un término De cierta lógica De totalitarismo semántico ¿No? No se dice Búscalo en internet Búscalo en tu motor de búsqueda Se dice Googlealo ¿No? O sea Hay unas fuerzas Hay que tener Un dato de recolor Sobre eso ¿Pero sabes Donde se inventa Googlear como verbo? ¿Dónde? La serie Buffy De Vampire Slayer Una serie de los 90 Que estoy reviendo ahora Acabo de ver La vi mil veces Una de vampiros Súper Clásica Espectacular Que usa por primera vez En la televisión Googlear como verbo Y aparentemente Es en ese día Que dispara El uso de la palabra Así que ahí tenés Como un Un datito de Bueno que ahí hay zombies también En cierta medida O muertos vivos Por lo menos Muertos vivos también Así que tiene que ver En cierta medida Tiene que ver Este Sí Yo creo Y creo que es un punto importante Volviéndonos Sobre lo que hablábamos ¿No? De la De la inyectificación Nos alejamos un poco ¿No? De lo del De lo de la Internet muerta Pero nos mantenemos En la misma lógica De cómo funciona internet ¿No? Y internet Va a funcionar así Y creo que es un Creo que es un punto Nada menor Es que ante la pregunta De antes Es como Cómo hacemos Para solucionar esto Y es como Un poco esa conclusión ¿No? Es que como Que vienen de la mano Por ahora También Hay otra cosa ¿No? Y es que Hablábamos ¿No? De que también La publicidad Por ahí como modelo Que funciona Para unos pocos Y que es un modelo Que yo creo que Está bien claro Que es un modelo Que se está Ya empezando a agotar No en términos De que se agote Porque ya no funciona En términos Que se están empezando A dar cuenta Que no funciona Creo que El fracaso Estrepitó O sea El fracaso No digo No sé si quebró La empresa Pero la quiebra En términos funcionales De Vice Y BuzzFeed Que eran dos medios Que estaban orientados A financiarse Por publicidad Deja algo Deja bien claro Que en medios Con muchos lectores Igual no pasaba O el hecho de No voy a decir Justificación Porque implicaría Que antes No fue Justificado Pero de Huffington Post Convirtiéndose Básicamente En el peor Sitio de clickbait Del mundo Prácticamente Cuando en una época Era un sitio Ya medio Porquería Pero con algunas cosas Que no estaban mal Con algunos columnistas Interesantes Y ahora básicamente Es eso Es clickbait Del más berreta No claro Pienso en eso Pero también pienso En cómo Los medios Que en su momento Se pasaron Al menos A un modelo mixto ¿No? De publicidad Y paywall O de paywall blandos Con publicidad Y esas cosas Un poco están volviendo Al paywall duro O sea Muchos medios Están volviendo Yo pienso Que el modelo De suscripción ¿No? Que es como El modelo Alternativo Es el modelo Donde vos pagás Un servicio Es una cierta Como paso atrás En un punto No es más tangible Como modelo Yo entiendo más Lo que estoy pagando Y lo que estoy recibiendo Pero también es un modelo Que funciona En el pequeño alcance O en el mediano alcance Pero claramente Yo no me voy a suscribir A los 250.000 Diarios Que existen No existe No como La gracia Del otro Era la integración La idea De que hay Habs A los cuales Yo me conecto Y ya está pagado Digamos Es que para mí Hay un punto Que es algo Que hablamos con Adrián Un par de veces Y que para mí Es una oportunidad Que existe Que es lo de Los modelos federados ¿No? De hecho ¿Modelo? Modelos federados En los cuales Claro En lugar de estar Centralizado todo Bueno Tenés distintas cosas Que bueno Se vinculan Para lo que pueda Como funciona El Fediverso Que por ahí No es que Andernet Tiene su propia Red sola Sino que tiene Una red Que se vincula Con todo Un montón De otras Y que eso Al punto De que bueno Hay cada vez Más cosas Que se están Uniendo El Fediverso De hecho En la semana Hablábamos con Adrián Que un sistema No sé si alternativo A Substack Pero con un modelo Parecido al de Substack Va a entrar El Fediverso Que se llama Ghost Por ejemplo Es algo interesante Pero también Hace un par de Hace un par de semanas En Conexiones Que es el programa De Televisión De Televisión En que yo trabajo Estuvo Daniel Carranza Y una de las cosas Que él comentó Es que Era un programa Sobre nube Que a él le parecía Que una posibilidad Que había Y que le parecía Interesante Era Modelos de nube Federados Y de hecho Algo así Está haciendo Por ejemplo Europa Está habiendo Un sistema De Empresas privadas Empresas públicas Ese sector También académico En lugar de armar Una gran empresa Que Que tenga servidores Y que le haga posición A Google Para Lo que es Cómputo En Europa Lo que están haciendo Es bueno Las empresas pequeñas Que existen Que se puedan conectar Entre ellos Y entonces Por ahí Los mecanismos De redundancia Puedan ser Entre empresas Distintas Sin necesidad Entonces vos tenés Un problema De electricidad En tu Granja O sea En tu centro de datos Y por ahí No es que No es que Tenés que bajar el servicio Sino que por ahí Podés estarte comunicando Con este otro centro de datos Que está relativamente cerca Y que es parte De la misma De la misma cosa O sea Es un modelo Que está llevando O sea Que propone La comisión europea Mismo Pero que incluye Todo eso Y en ese sentido Creo que los modelos De federación Yo no estoy diciendo Que vayan a funcionar Pero me parece Que en ese sentido Si pueden proponer Alternativas Al menos A pequeña escala O a mediana escala Este modelo europeo Es a gran escala Estamos hablando De que va a ser Una nueva europea Y querramos o no Europa es el continente Más chico El que tiene menos habitantes Y todo eso Pero sigue siendo Un continente importante Donde hay mucha guita Por ejemplo Entonces es importante Un sistema Bueno Este que tiene menos habitantes Si no nos contás A Sudamérica Como continente Ojo Bueno sí Claro Podría haber Una red sudamericana Bueno claramente Bueno Que en su momento Hubo algo parecido A una red sudamericana No de servidores Pero sí de cables Estuvo el proyecto Estuvo el proyecto El cable De eso Pero bueno Cuando vino Ni siquiera Fue cuando Cuando se va Dilma Rousseff Es cuando Dilma Rousseff Decide llevar adelante El programa de Aesio Neves Que se corta eso Pero era un modelo De el anillo sudamericano De fibra óptica Que la idea era Justamente No tener que pasar Por Por este Por Miami O por este Islas Canarias O por este Los Ángeles O perdón San Francisco Posiblemente más bien Para conectarse También otra cosa Que pasó en el medio Fue que Las grandes corporaciones De nube En particular Google en Latinoamérica Fue la más importante Pero no solamente Pusieron mucha guita En construir Sus propios centros Sus propios cables Y sus propios centros De datos En Latinoamérica De hecho El crecimiento De conectividad Que tuvo Latinoamérica Es básicamente Porque las empresas De nube Dijeron Si yo le quiero Vender a estos tipos Netflix Le quiero vender A estos tipos YouTube Le quiero vender Estas cosas Tienen que tener Buena conexión Entonces también Un poco ahí Como que el incentivo A la Digamos A la alternativa Soberana Se perdió Un poco Porque La soberanía Por sí sola No parecía ser Un incentivo Suficientemente grande Y Tener una buena Conexión En el videito YouTube Si Este Ponele Pero Pero me parece Que igual son Alternativas Es interesante Lo de los federados Lo de los federados Yo no lo conozco Tanto El funcionamiento Específico Pero es una Lo interesante Para mí Es como plantea Una imaginación Política De estas cosas Separada De las dos Alternativas Dominantes Que son Dejar que el mercado Funcione Ya sea en su versión Utópica De que habrá Un internet libre O en su versión Más realista De Todo tiene al monopolio Y la alternativa A esas dos Lecturas Similares Es La regulación estatal No sea La Internet Burguesa De la Unión Europea O la Firewall Chino Que es Un sistema Completamente Estadocéntrico Que tampoco Parece ser Muy funcional A la necesidad De diversidad Que tiene El mismo internet Que requiere Toda una serie De polos Descentralizados De funcionamiento También cultural O sea Para que exista El público De todos estos Consumos online Que generan tanta guita Tiene que haber Espacios De cierta expresividad Libre de internet Bueno Si hubiera Si lo haces Estadocéntrico El problema Que tenés Es que vos Para que funcione bien Necesitas servidores En todo el mundo Entonces ¿Qué hace? El estado Se determina Porque el estado Todavía Está marcado Por unas liñitas En un mapa Entonces Parece esa forma Un poco Lo que señala Bratton De Las plataformas De nube Tomando las funciones De De estados Y un poco Es eso Claro O sea Son los que van Te instalan en el server Son los que van Te instalan en los cables Son los que van Y te dan encima Después el servicio O sea Digamos También está eso ¿No? Google funciona En esa lógica O sea Como O sea Otra reite De los magnates Este De los magnates Ladrones estadounidenses De 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 fin del siglo XIX Y principio del siglo XX ¿No? O sea O sea O sea Llamó Rockefeller Y dijo que se fueron al carajo O sea Básicamente son Google funciona Como un mega Trust Cartel Y Y grupo económico Y todo junto Aglutinando Todo el Todo lo que puede También ¿No? Todas las Todas las partes ¿No? Desde que arranca El modelo Desde que Bueno También con los dispositivos ¿No? Digo Desde que vos te enchufás Al dispositivo Hasta que El cómputo ese Está Funcionando Está yendo Básicamente siendo Una chispita Que se genera Entre Entre dos Microtransistores En En un centro de datos ¿No? También Ahí tenés Hablame De De Monopolio Y estatalidad ¿Sabes? Este Y bueno No sé Creo que otro punto Que No sé si quieren Comentar algo más De esto Ya estamos Medio tarde Capaz que en un ratito Ya vamos terminando Pero no sé si querían Comentar algo específico De esto O Pasamos a hablar ¿Algo sobre? No de lo que estábamos Hablando ahora Recién Alex Porque yo Quería Sí Decir Dale 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 Yo No Yo solo que Iba Iba a meter El bocado Que me quedó El nombre De Alex Winter Que Dije Hace como media hora Así que Era para terminar Cuando hablé Del director este Sí Sí El que no es Keanu Reeves Que tampoco me acordaba El nombre Keanu Reeves Para mí eran Billy Este sí No bueno Entonces yo lo que Quería comentar también Que me parece que Tiene que ver En particular Con los Que un poco Lo hablamos por arriba Pero tiene que ver También con estas Granjas de bots Y todo eso Es el tema Del No solamente Para la generación De views Sino para la generación De campañas De bardeo Y ese tipo de cosas Y es algo Que lo vemos Pila En las generaciones De falsos orgánicos En redes Y bueno Otra vez volvemos A la situación De Dante Que seguramente Va a llorar Después de acá De que hablamos Tanto de los uruguayos Hablamos de De lo que está pasando En la Argentina Porque yo lloraría Si pasara acá Lo que pasa en Argentina Acá pasan cosas horribles También Pero Pero esa en particular No Este No Pero el hecho De De la cantidad De cuentas Generando Momentum En ciertos temas En Twitter En Instagram Pero en Youtube También Pensemos La importancia De esas cosas Y después La capacidad De monetización Que tienen Esas cuentas De 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 Pills in Bio ¿Qué nos creemos Que significa eso? Capaz que hay Alguna que es una estafa Pero en realidad Lo que están haciendo Es engordando Una cuenta De seguidores Para después venderla Para después hacer Ese tipo De modelos Capaz que Algunos de ustedes Tienen otra hipótesis De Porque explotan Pero para mí Es muy claro Que no todos esos Pueden ser estafadores No Es que ese modelo Existe seguro Lo que yo digo ahora Es que También existe el modelo De justamente Ser Retribuido Monetariamente Por las views Y las interacciones Que tenés Eso pasa en Twitter Ahora Si bien Ese modelo Ya existía Justamente Como decís Para engordar Una cuenta Y venderla Y todo eso También existe Este otro Ahora que es Justamente Generar interacciones Generar comentarios Porque Tiene vistas Genera más interacciones Y esa cuenta A fin de mes Si está Lo suficientemente Bien Lebeliada Digamos O sea Puede recibir un pago Por eso Que Que Eso es Estaba pensando Una especie De metáfora Vieron que Justamente ahora O sea Twitter Si vos lo vas a buscar Está en la sección De noticias Creo que antes No estaba Antes estaba en la sección De social De redes sociales Y Ahora la tenés Como De las primeras En noticias Es como Yo me ponía a pensar Bueno No curto Tantos medios De Argentina Por lo menos La sección de comentarios Pero acá es Conocida la sección De comentarios De medios ¿No? Como la peor De internet ¿No? Lejos Claro Entonces Básicamente Lo que Elon Musk Hizo Es convertir A Twitter En justamente Una sección De comentarios Porque lo que hace Es poner a Twitter Como ese lugar De noticias Y genero Que la respuesta Sea como esa sección De comentarios De los sitios digitales Pero paga No paga Sino que te puede dar dinero Claro Entonces No hay chance Sí No hay chance Ese es un punto Nada menor Y también lo ves Pila En los En usuarios Que desarrollan La habilidad De baitear La gente Para Para recibir Un Para O sea Para recibir Un montón De 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 Bardeos Yo me acuerdo El loco este Uno de los Famositos De Twitter De mileístas Que había puesto No me acuerdo Que era que había puesto Que fue un examen En marzo En enero O sea En una época En la que no hay examen Y todo el mundo Le compartió el coso Diciendo Ah Fue del examen Que boludo Mentira Es obvio que es mentira Porque nadie da exámenes No fue a dar un examen Fue a Hacer que ustedes Le generen views Para tener guita O sea Otra vez El incentivo ahora Para ser un imbécil Es mucho más grande Que ya antes El incentivo de ser un imbécil Es grande cuando sos un imbécil Claro Pero por eso Más grave para mí Que las cuentas Efectivamente Que son bots O que son inteligencia artificial Más grave son Los seres humanos Que actúan como si lo fueran O sea Digo Cuando ya no es La IA Imitando Como hablamos nosotros Sino nosotros Imitando Como Como Cuál sería el comentario Más incendiario Y para mí Hay un punto Donde De indecernibilidad Viste Donde es un poquito La ley de Poe Es más sobre la ironía O el sarcasmo O la parodia Pero en este caso Sobre el bait Cuando decís ¿Esta persona Es efectivamente estúpida O está buscando Que yo le responda? Y yo creo que Ni ellos lo saben Yo creo que Ni ellos saben Si son estúpidos De verdad o de mentira En un punto Lo que importa Es que le respondas Exactamente No importa Sí Absolutamente análisis Bueno Ahí creo que hay otra cosa También que pasa Y creo que es un efecto Así como El efecto Por ahí No buscado De De la Managerización Es que las empresas Se preocupan tanto Por lo que pasa Dentro de Dos meses Que se olvidan De que capaz Que en cinco años Se refunden Por ahí El otro efecto No buscado Es que entras Tanto en esa lógica Que termina Siendo verdad Lo que hablamos Siempre con Adrián Del principio De era joder Y quedó O sea Eso repasa Yo eso se lo aplicaba Bueno Nosotros con Adrián Lo hablamos mucho De 4chan La gente Entraba a 4chan Y hacía chistes Nazis Como chistes Pero con el tiempo El público Se va cambiando Pero el chiste Se mantiene Y la gente Empieza a creer Que es verdad Además del hecho De la gente Que se termina Autoconvenciendo Y comprando El chiste De sí mismo Entonces En cierta medida También El tipo Ya era medio estúpido Se comporta como estúpido Porque tiene un incentivo Para ser estúpido Y entonces Termina siendo Todavía más estúpido Hay una retroalimentación De la estupidez Otra vez viene Shannon ¿Viste? Y se termina Esa entropía Absoluta De estupidez Que Sí, hay algo que El video de YouTube De Inuendo Studios Son un clásico Hace muchos años 5 o 6 años Creo que es Autorradical Es enorme El video Que habla específicamente De 4chan Y la lógica De lo que en aquel momento Todavía llamaba troleo Hoy es baiteo Es exactamente La misma mierda Pero un poquito peor Nomás Pero que decía 4chan Y el anonimato De 4chan En un punto Genera que Vos no sabés Ni siquiera Si las dos personas Que están discutiendo No son la misma persona Desde dos Y eso genera Una cierta Como ductibilidad De tus argumentos Donde vos no tenés Por qué sostener Ninguna creencia Incluso internamente Consistente Porque lo único Que funciona Es la discusión Por la discusión en sí En 4chan Por clout Pero en twitter Por guita O en los comentarios De youtube O donde sea Por vistas Y eventualmente Por guita Y bueno Nada O sea Tiene que ver Con esta misma lógica De la retroalimentación Una pregunta Es cómo salir Porque todos nosotros Caemos en baiteos Todos los días Todo el tiempo Porque hay una cantidad Tan amplia La red es tan alta Que el más brillante De nosotros Y el más entrenado En evitarlos Cae en algún momento igual Y si no lo retuiteás Porque te rescatás Igual te indignó Por un momento Y eso es peor Porque te consume el cerebro Viste La cantidad Incluso si no lo terminaste Alimentando La cultura De la red La cultura digital Donde se incentiva La estupidez Y se incentiva El comentario incendiario Sobre todo Y todo tiene que ser Una discusión Y sostenerse una Y otra vez Y otra vez Yo creo que también En algún momento Nos va a terminar Agotando a todos O sea En algún momento Nos vamos a volver Todos primitivistas Y volver a las cavernas Porque no sé Para cuánto más Da de esto Ese es el tema Una tensión Que digo Porque la economía De la tensión Podés hacer un montón De tensiones distintas El tiempo que yo me quedo Viendo una serie De Netflix Supuestamente Porque es Entretenida El tiempo que yo paso En Twitter Es tiempo que la estoy pasando mal No solamente Le estoy dando bien Lo que yo le estoy pasando mal Claro Pasa eso Yo por eso Lo uso poco Y por eso me quejo Y le doy Con un palo a la gente Que lo usa Por eso mismo Pero lo entiendo igual Es una realidad Pero Se me ocurría Mientras vos le decías La frase Bueno El público se renueva Y es un problema Porque lo que me pasa a mí Es que claro Yo lo vi Y yo ya tengo unos cuantos años Y pasé muchas Etapas de internet Y lo que fuera Y claro Yo ahora Lurkeando Twitter Veo lo mismo Pero con otras personas Y no estoy hablando De gente común y corriente Estoy hablando De licenciado En ciencia de la comunicación Estoy hablando De gente que Se pone en los medios Y se pone A baitear O a pelearse Con liberales En Twitter Y para mí Es lo mismo Porque es Es como ese Ese medio de mensaje Es como No estás saliendo Estás Retroalimentándolo Ya comimos de la mano Nosotros ya comimos de la mano Hace muchos años Entonces ya como que Un poco pasa Pero la verdad Que Está zarpado de eso Porque además Te hacen entrar Digo Aunque no quieras Te hacen entrar Es un poco lo que dice antes Vos sabés que es un estúpido Que está baiteando Pero te hacen entrar igual Claro Pero sabés lo que Te hacen entrar Y si vos le contestás De una buena forma Vos también tenés views No Pero vos también tenés views Y vos también tenés tracción Entonces Vos también haces un video de YouTube Y tenés más views Y te haces famoso Y terminás en la tele Porque le contestaste A un poquito en Twitter ¿Entendés? Eso pasa De cuál es la ética De participar Incluso en la discusión Claro Exacto Participando Yo mismo me pervierto Porque empiezo A tener incentivos Para actuar De forma no virtuosa Porque 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 el problema Está ahí Está en la internet Está en Twitter Está en esos espacios Que habitás Entonces El hecho de habitarlos Absolutamente Algo que pasó Con el Tic Azul Justamente Fue Incluso La Lengitificación De cuentas Que estaban buenas Yo no voy a nombrar Ninguna Pero Hay un par de cuentas Que a mí me gustaban Pila Que las dejé seguir Porque en un momento Empezaban a claro El loco producía Contenido Que por ahí estaba bueno Metió el Tic Azul Porque dijo Bueno Es una oportunidad De hacer una moneda Pero en un momento Se dio cuenta O se dio cuenta O no se dio cuenta Simplemente Dijo Ah bueno Hago este pequeño cambio En las cosas Como pasó Con los sitios Que empezaron a hacer cambios Orientados al SEO O con sitios De noticias Que cambiaron La forma en la que Publicaban las noticias En las plataformas Por ahí no cambiaron El periodismo que hacían Pero cambiaron Como lo presentaban Creo que ese tipo De cosas está Pasapila Y un poco Termina teniendo También esa consecuencia Negativa Capaz que un loco Que sigue haciendo Buen contenido Y todo por ahí Que hacía Cosas que estaban buenas Y Pero Se termina un poco Ingetificando Incluso sin querer ¿No? Este como Entonces creo que Es verdad eso Como que es una rosca Que es difícil de salir Y creo que En ese sentido Twitter es la Es la más obvia De eso Porque Ahora hay guita En el medio Y cuando hay guita Digo La guita Como dijo un gran sabio El dinero se cambia Por bienes y servicios Digo Yo que sé Pero no Por ahí Quedar como un campeón Frente a tus amigos Y que todos digan Mirá que capo Que es este Es un valor Pero Pero es mucho más un valor Este Ir al súper Y Y comprar Y comprar Una flauta Comprar Una coca cola Comprar No sé Una cerveza Lo que quieras comprar No sé Yo de esas compraría la cerveza Pero Por ahí Este No sé Digo Es mucho más un incentivo Entonces cuando aparece Esa cuestión también Es como complicado Porque además Por otro lado Es cierto Que es algo que Hasta ciertos puntos De una época Se reclamaba La cuestión de Vos para nosotros Estamos produciéndote El contenido Porque la gente Viene acá Y te ve la publicidad No No es que nosotros Lo reclamamos Para nosotros Porque nosotros No producíamos Un jaraje Al contenido Que hacía que la gente Venga y vea la publicidad Pero había gente Que lo hacía Y usuarios Que por ahí Producían contenido Y esas cosas Y que en realidad Sabíamos que Google Los estaba violando Ponerle Hacían buenos videos De YouTube Antes de la monetización Hacían buenos videos De YouTube Y está O lo que fuera Pero también Está el problema Entonces cuando entra La guita También entras a rosca Es como que Es difícil también Salir de esa lógica Porque por otro lado Tenés gente Que en otros espacios No tendría la posibilidad De producir buen contenido Y que por ahí Tiene la forma de vivir De producir buen contenido ¿No? Pero Pero el Digamos que el precio Que pase eso Es tener 6 mil millones En MrBeast O Marateas O Digo esos dos casos Porque son como Super gigantes Pero PewDiePie Tener un montón De estúpidos Que dicen estupideces Y No sé Es como complicado Me parece ¿No? Es como que Es complejo Es más complejo Diría un sociólogo Este Y bueno No sé Estamos Ya son Las 9 No sé Si quieren ir liquidando ¿O quieren agregar Algo más Decirle algo más No sé Si se escucha Para llorar el gato Que me está rompiendo A través de la puerta Ah bueno Entonces Yo creo que He planteado No O sea Creo que Hemos recorrido Todos los puntitos Que teníamos Al principio Exactamente La discusión Si Creo que si Antes de irnos Voy a hacer un chivo Que es que Este sábado 27 de abril Digo Este sábado Explico que es este sábado 27 de abril Porque si nos ven en Youtube O en O en PureTube La semana que viene Van a ir el sábado Y se van a encontrar Con que no sucede Pero En el En la ESI del buceo La UTU de computación De informática Del buceo Que queda en Rivera 3729 No me acuerdo exactamente Cual es la esquina Pero es Este Es pasando Un poco Luis Alberto Herrera Como quien va Del centro Para Para Carrasco Va a estar Va a darse el FLISOL El FLISOL es el Festival latinoamericano Instalación de software libre Donde va a haber Muchas cosas Va a haber Charlas Una de ellas La voy a hacer yo Voy a hablar de Geopolítica Y computación Va a haber otra charla Que la va a dar La obra Sandoval Que es nuestra productora Que es sobre Era de iluminación Y oscuridad En las humanidades digitales Medievales Va a estar Santiago Roland Que es este Asiduo invitado Nuestro gran amigo Nuestro gran escucha Y quien nos da Un poco nuestro Señor feudal En el fediverso Que va a tener Que va a tener dos charlas De Tecnopedalismo Claro Va a estar hablando De Abogadro Que es un Paquete de software libre Para cálculo Y de Collapse OS Esa charla No se la pierdan Porque va a estar Buenísima Y además Va a haber talleres Va a haber talleres Sobre software libre Y sobre temas Temas relacionados Y además Va a haber instalación De software libre Ustedes se llevan Sus computadoras Y se instalan Lo que quieran Y va a haber Land parties Para jugar Juegos de software libre Y esto va a estar Esto creo que está bueno No solo va a estar Ahí en la ESI De 10 a 6 de la tarde El sábado 27 Sino que también Lo van a poder ver Por Pirtube Creo que no en vivo Sino Después Va a quedar Va a quedar subido Al Pirtube de Andernet Y bueno Si están atentos A nuestras cuentas En plataformas sociales Van a poder verlas Y entrar Y ver las charlas Y bueno Si no Si tienen ganas Vayan Y conversamos Ahí también Hay espacio para conversar Y creo que va a estar Bastante lindo Ahora sí Cierren Digan Si quieren cerrar Con algo Comentemos Y bueno Y ya Podemos liberarnos Y que el gato de Dante Pueda al fin Acceder Al lugar Al que tanto ansía Muchas gracias A Dante Termina Y bueno Entonces Muchas gracias A todos Recuerden que Les dejamos En el chat La El artículo de Dante Que un poco dispara esto La excusa este año Es como Cosas que nos disparan Conversaciones Y después Hablar de cualquier otra cosa Que es un poco Lo que hicimos hoy Y Lo vamos a dejar También subido O sea Si nos están mirando En Pirtube O Youtube Lo pueden ver abajo En la cajita De información Y bueno Y posiblemente En dos semanas O cuando podamos Vamos a volver Y mientras tanto Saludos Y bueno Muchas gracias En particular A Dante Pero también Muchas gracias A todos los que han estado En el chat A todos los que nos están mirando O los que nos miran Después Y bueno Nos vemos Vamos